Hola y bienvenidos al comienzo de una nueva historia Desde ahora conquistaré al emperador Espero les guste y la disfruten Y recuerden que esto es un resumen Si quieren la historia completa y con lujo de detalles Los invito a leer la historia original que está en Webtoon Link en la descripción de este video Muchas gracias a todos ustedes por ser parte de esta bella familia Y por recomendarme esta historia Ahora si, pónganse cómodos que comenzamos Raheem era una joven dedicada a estudiar y estudiar Y cuando finalmente aprobó el ingreso Para dar uno de los exámenes más importantes de su vida Ella se emocionó demasiado y en ese momento ella murió Al ver su cuerpo ya sin vida El alma de Raheem pedía clemencia Que si existe Dios le diera otra oportunidad Se dedicó tanto para lograr tener una vida feliz Y le pasa esto Y de repente una voz le habló Pobre muchacha Te daré una nueva vida Pero con una condición Que aceptes un trato Raheem aceptó sin pensarlo antes Y el trato comenzó Raheem se despertaba en otro cuerpo Ahora dejó de lado su pasado Deberá vivir como Dafne queres Y su única misión es sobrevivir Y conquistar el corazón del emperador Si hasta el cumpleaños del emperador Que es dentro de casi un año Consigue conquistar en un 100% el corazón del emperador Esta fuerza mística llamada Dios La regresará a la vida en su cuerpo original Solo de esta manera ella podrá tener la vida Por la que tanto ha luchado Y Raheem que ahora se llama Dafne Aceptaba este reto Y en eso una sirvienta que llegó a verla se asombró Pues Dafne llevaba ya 10 días inconsciente Y ahora ha despertado Cuando su hermano mayor se enteró Hizo de todo para deshacerse de ella Y al tenerla enfrente Le informaba que ella será la próxima esposa del emperador Quizás con suerte Ella que es la quinta Sobreviva un poco más que las demás Este supuesto hermano estaba dichoso De que finalmente su hermana Haya servido de algo para la casa que eres Y para que ella pueda saber algo Que es imposible de ver La fuerza mística le dio un poder El poder de ver el corazón de los demás Aquel porcentaje en su cabeza Simboliza el afecto que tiene hacia ella Luego de ver el desprecio de su hermano Regresó a su habitación La fuerza mística Le daba una última información Ella se encuentra en Kiaran La capital del imperio Fiant Ella es la duquesa Dafne Querez La legítima heredera al título Pero su hermano se encargó de eliminarla Y enviarla como la siguiente emperatriz Que va a morir Y al poco tiempo Llegaba ya la familia regal Para llevarse a Dafne Ella estaba dispuesta a cumplir con este trato Aunque esto vaya a ser difícil Ella lo logrará Mientras tanto en el castillo de Kiaran La capital de Fiant El emperador Eishaseker Conversaba con su amigo Ethan Green Este le comentaba sobre su futura esposa Sabe que ella es la más hermosa de este imperio Además es la nieta legítima del duque de Querez Solo que fue a una cortedad que ella debió ponerse al mando Pero dado a eso Lo hizo su medio hermano Diselio Quien es el actual jefe de la familia Querez Es evidente que solo quiso deshacerse de su medio hermana Y por eso la envió a morir Pero nada de esto le importaba a Eish Ya que él no deseaba casarse con nadie más Por otro lado Diselio llegaba a avisarle a su hermana Que ha llegado a la carroza real Y en voz burlona le dijo que no tiene tiempo para acompañarla Dafne que vio que cada vez el afecto que le tiene a su hermana bajaba Se rió un poco de él Pero Diselio se enfureció Estaba tan enojado Como esta muchacha tan patética Puede llegar a ser la jefa de esta familia Pero al decirle esto Dafne se dio cuenta de algo Corrió tras él Lo sujetó y lo arrinconó Y le dijo ¿Me tienes miedo? ¿Temes que te quite lo que tanto te costó conseguir? Eres patético Y me das lástima Sigue viviendo así Deseando lo que no es tuyo Humillándote Y si quieres seguir con vida Ten cuidado Porque cuando yo regrese Jugaré contigo No pues Dafne Si da miedo Que susto ¿Verdad? Los días pasaron Dafne tenía mucho que aprender en el palacio Todos la trataban bien Pero nadie le hablaba De las cuatro anteriores emperatrices Llegó por fin El día previo a su boda Luego de que recibió su vestido Descansaba El tiempo pasó volando Y dado a sus preguntas No podía dormir Decidió caminar un poco Y en eso Escuchó a las sirvientas hablar De que hasta ahora Van cuatro emperatrices muertas Y la nueva Solamente será un sacrificio más Cuando Dafne escuchó esto Se alarmó Y no tuvieron más remedio Que contarle todo Pues si ella no logra conquistar al emperador La sacrificarán en el pantano del norte Y tiene un mes Para que logre ganarse El afecto del emperador Ahora Dafne sabe Que debe conquistar al emperador En un mes Y luego hacer que se enamore Completamente En menos de un año Pero ella hará todo Para lograrlo Y el día de la boda llegó Todos estaban sorprendidos Que ella aún sabiendo todo Haya decidido quedarse Y fuera de eso Ni lloró Ingresaba ya al templo Con la compañía De su medio hermano Todo el mundo Que conocía sobre Diselio Susurraba a él Como es este hombre E incluso Dafne Entre sus surros Le dijo Basura Diselio se enfureció Pero Dafne Con una mirada aterradora Le dijo Que tenga cuidado Porque ella sobrevivirá E irá por él Pasaban los minutos Y Dafne ya esperaba Al emperador Pero este No llegó Llegaba Mos El mayordomo del emperador Y avisaba Que el emperador No podrá asistir Y aunque sin novio No podría darse la boda Dafne En voz alta Decidió que la boda Debe continuar Que ella sola Completará la ceremonia Y el obispo Así lo hizo La boda Continúa normalmente Adaptándose A la ausencia Del emperador Incluso ella solita Se puso la argolla Pero finalmente Esta boda se dio Y desde hoy Dafne Queres Es la nueva emperatriz Al día siguiente Mos quería que el emperador Entre en razón ¿Cómo puede permitir Que la gente Hable así de él? Pero para el emperador Poco le importa Por otro lado Dafne que necesita Conocer más del emperador Buscó en cada libro De la biblioteca Pero no había Información de su esposo Aunque sí Encontró libros Muy interesantes Libros del código Imperial de Fian Llegaba la noche Y el emperador Que había salido Se encontraba huyendo Estaba malherido Y el único lugar Que se le ocurrió Para esconderse Fue la biblioteca Dafne que lo vio así Corrió a socorrerlo Le pidió que hiciera silencio Y fue la primera vez Que veía este hombre Y lo más raro Es que su afecto Estaba al 0% Sin embargo No estaban a salvo El asesino de la sombra Se acercaba Pero en esos sirvientes Llegaron a buscar a Dafne Ella quiso que ayudaran Al hombre herido Pero él Ya había desaparecido Y desde ese día Surgía el rumor De que en la biblioteca Existe un fantasma Y que la emperatriz Lo vio Y aparte La vigilan mucho Para que no vaya A ningún lado En la noche Pero al día siguiente Moss El mayordomo del emperador Llegó a verla Pues el emperador Le había invitado A almorzar con él Dafne esperaba Que en esta ocasión Pudiera acercarse Al emperador Pero al verlo Se dio cuenta Que es el mismo Que vio aquella noche En la biblioteca Y en esta ocasión El medidor de afecto Subió al 1% Pero el ambiente Era muy frío Al menos Moss Estaba feliz con Dafne Esperaba que ya No existan más muertes Dafne no podía Dejar de mirarlo En su mundo Este hombre Sería un ídolo Para muchas Pero el emperador Notó que lo observaba Y le pidió que comiera Y cuando Dafne comió Su rostro Se tiñó de placer A que el filete Era extremadamente delicioso Y eso Llamó la atención De Ace Porque esta Dafne No es como le dijeron En aquel informe En el informe Le notificaban Que Dafne Tiene 20 años de edad Es la única heredera Legítima De los que eres Es callada Y codiciosa Y que no le dijeron De ella Y claro Esto fue escrito Por el famoso Medio hermano De Dafne Y ahora Que el emperador Podía conocerla Un poco más Se daba cuenta De que Dafne No es como le dijeron Pero le pedía Que no cuente A nadie más Sobre lo sucedido En la biblioteca Le decía Que lo mejor Es que ellos No muestren Una debilidad Y Dafne Entendía muy bien eso Para ella Aplicaba el refrán Si quieres La corona Soporta la presión Y en vista de que Al fin conversaban Y por guardar silencio El emperador le dijo Te concederé un deseo A cambio de tu silencio Al decir esto El medidor subió Al 3% Ella se asustó Hizo caer una copa Y al desesperarse Por recogerla Se lastimó Estaba preocupada Pero en eso El emperador llegó a ella Para ayudarla Solo que Dafne Al verlo a los ojos Sintió terror Y rápidamente Huyó de él Un poco más tarde Dafne Al encontrarse Con la fuerza mística Le preguntaba El por qué Sintió tanto miedo Pronto le explicó Que es su cuerpo El que lo recuerda Pues este no es nuevo Es por eso Que ella puede hablar Escribir y leer Sin dificultad Y ahora se sabe Que incluso Los sentimientos grabados De Dafne Eran tan fuertes Que se quedaron En su cuerpo Así que Ahora Dafne Tiene una desventaja Pero estaba en ella Afrontar sus miedos Y lograr Lo que tanto anhela Solo debe cumplir Su trato Y se levantará De su escritorio Como si nada Hubiese pasado Ese día en la noche Para distraerse Se escabulló Hasta la biblioteca En eso encontró Un libro titulado El secreto de Marianne Un precioso libro Que hablaba Sobre un amor imposible Luego de leerlo Dafne sintió mucha hambre Y decidió ir a ver A las sirvientas Para que le dieran de comer Por otro lado El emperador Que llegó a la biblioteca Vio aquel libro Y sonrió Al pensar que Dafne Tiene gustos Muy infantiles Subiendo su medidor A 4% Al día siguiente Llegaban a avisarle a Dafne Que su hermano Dicello Había llegado a verla Quiso verla En el jardín Y cuando Dafne Se presentó Sabía que algo quería Enseguida Dicello le comentó De una reunión De jefes En la cual Él es el anfitrión Así que deseaba Que ella pueda Prestarle el jardín Para ese evento Y aparte Le daba una lista En donde pedía Un montón de cosas Carísimas Es obvio Que quiere abusar De que su hermanita Es la emperatriz Pero en eso Dafne Botó sus cubiertos Y le pidió A su hermano Que los levantara Este se enojó Mucho Incluso le dijo Que ella es Solo la emperatriz Que será sacrificada Pues debería estar Agradecida con él Porque gracias a él Morirá al menos Siendo algo Y en eso El emperador Se presentó Ante ellos Dicello Se levantó Enseguida Y lo saludó Pero este Mocoso Del demonio Tuvo el descaro De regañar A la emperatriz Por no levantarse Y saludar Al emperador Y claro Que esto Molestó mucho Al emperador Porque él No tiene el derecho Para regañar A la emperatriz Imperial Por ofensas Así Podría él Tener una ligera pena Por insultar A la familia Real Pero Dafne Intervino Con voz sonriente Le dijo al emperador Que su hermano Ya se iba Solo vino Por los postres Tan ricos Que hacen aquí Así que pidió Que empacaran todos Y se lo entreguen Pero entre sus zorros Le dijo a su hermano Ya verás La próxima vez Será mejor De lo que esperas Y obviamente Arréglatelas Para tu reunión En tu casa Y enseguida Despidió a su hermanito Eso tuvo que doler Pero en eso El emperador La sujetó Y le dijo Tienes un momento Para mí Y cuando Dafne Se dio cuenta El afecto De Ace Había subido Caminaban ya juntos Y el emperador Quería pasear con ella En el laberinto Ya que estarían a solas Y fue Moz Que le pidió Que pasara tiempo Con la emperatriz Además Pasaran mucho tiempo ahí Ya que le contaron Que el laberinto Había sido modificado Y que tardarán Un poco En salir de ahí Empezaron a caminar Pero ambos Iban muy callados Y en eso El emperador Le dijo Que ella Tiene razón En el refrán Que le mencionó El otro día Que si quieres La corona Soporta la presión Pero él quería saber Cuál es la corona De Dafne Y para ella Su corona Era aterradora Pues pensaba En su trato con Dios Si ella no logra Conquistar al emperador Ella no revivirá Para el emperador Era increíble Saber que ella También carga mucho peso Y eso hizo Que el medidor Aumentara nuevamente Al ver esto Se emocionó Le dijo al emperador Que ya sabe Cuál es la salida Y le pidió Que la siga Empezaron a hablar De la ambición Sabía que cuando Alguien tiene algo Que proteger Se vuelve codicioso Pero si no lo tiene Desea obtener algo Y cuando ella Dijo eso El medidor del emperador Subió a siete Cuando esto ocurrió Dafne tropezó Y cuando el emperador La iba a sujetar Ella se asustó Estaba tan aterrada Pero la voz de Ace La tranquilizó Y él le dijo Cierra los ojos Y concéntrate En el aroma De esta flor Y él la llevó Por todo el laberinto Tapándole los ojos Dafne se disculpaba Pero él había llegado A verla Para disculparse Él Diciéndole Discúlpame Por haberte dejado Sola en la boda Lo siento Dafne estaba curiosa Quería saber El por qué Se disculpó Y él le contó Que él y ella Solo son un instrumento Del templo Él debe soportar La presión social Y del templo Para mantener su lugar Pero ella debe cargar Con el peso De ser un instrumento Desechable del templo Y enseguida El emperador Dejó a Moss Para que se encargara De Dafne Porque ya no soportaba Estar con ella Ella regresaba Y Laura la mayordoma Estaba contenta De poder servirla a ella Haría todo Por mantenerla a salvo Y cuando Dafne Se quedó sola Dios O ese ser místico Llegó a ella Para decirle Que hasta ahora Tiene suerte Las cuatro emperatrices Fueron sacrificadas Antes del mes ¿Por qué? Porque la asamblea Y el templo Necesitan que la emperatriz Conquiste pronto al emperador Ya que ellos son Quienes eligen Y desechan a la novia Todo para privar Al emperador De sus derechos Y aunque existen leyes El emperador Y el sacerdote Están por encima De la ley Además Todas las emperatrices Sacrificadas Van al norte De Fianto A un pantano Donde aparecen Espíritus malignos Que devoran a la gente ¡Ay! ¡Qué miedo! Yo me voy! Es ahí donde ella irá Si fracasa Pero por ahora El emperador Se ha conmovido Con ella Solo debe recordar El trato Sobrevivir Para volver a vivir Por otro lado El emperador Estaba muy sorprendido Por lo ocurrido Al parecer Daphne le tiene miedo Pero ¿Cómo fue Que terminó viéndolo así? ¿Acaso ella Desea a toda costa Luchar para sobrevivir? Si es así Quería ver ¿Cómo pasa por encima Del templo? Y esto Realmente Lo emocionaba Moss Por otro lado Quería conocer Qué ocurrió En el laberinto Porque la emperatriz Salió muy pálida De ahí Le pidió Al mejor amigo Del emperador Que indagara Y Zang le dijo Que era lo posible Por saber Pero hoy al menos Vino a saludar A la emperatriz Ya que no asistió A la boda Y desea darle Un regalo Pero antes de eso Fue a entregarle Al emperador Una carta De parte De la familia Green Es por parte De un espía Del reino de Orán Pero por otro lado La emperatriz Al saber que la biblioteca Desde el rumor Del fantasma Está vacía Aprovechaba Para estar En completa tranquilidad Y cuando buscaba Un libro para leer Vio uno llamativo Sin nombre En la portada Al leerlo Se dio cuenta Que era un diario Y en él Contaba el deseo Y el sufrimiento Por un hombre E incluso mencionaba Sus celos Por Julia Pero Daphne No quería leer Algo que era privado Para alguien más Más que eso Pensaba en cómo Conquistar Al emperador No sabía por qué Él al ser tan frío Tenía ese rostro Y por qué Cuando se fue Su medidor Ya había subido Al 10% Que es lo que debe hacer Para ganar su afecto Por completo Un poco más tarde Llegaba Ethan Green A ver a la emperatriz Él realmente Es una persona divertida Y coqueto Y eso le daba Mucha desconfianza A la emperatriz Pero ella supo decirle Que le diga A que vino Él llegaba A ofrecerle un regalo Le ofrecía Convertirse en su confidente Ayudarla Para que conquiste Al emperador Daphne no confiaba En este hombre Es un poco raro Pero en eso Ethan Le contó que Él es el confidente Del emperador Así que es el único Que logrará hacer Que ella sobreviva Para él Esto es diversión Pero para el pueblo Ella es esperanza Así que ¿Por qué no confiar en él? Ganan todos Incluso ella Se salvará Al día siguiente El rumor Recorría Toda la capital Todos hablaban De la emperatriz Que fue plantada En el altar Pero no solo De eso Sino que es La primera emperatriz Que compartió Una comida Con el emperador Y aparte Tuvieron una cita Y una joven Que escuchó esto Estaba lista Para causar impacto En el pueblo Ella se llama Julia Con su belleza Y mostrándose De esta forma Logró opacar Los rumores De la emperatriz Sabía que De ahora en adelante Solo hablarán De ella Además que pronto Iba a llegar Ante Ace Quería ver La reacción Que tendrá Al verla Luego de 10 años Por otro lado Moss Le avisaba A la emperatriz Que hoy debe Asistir a un banquete Con el emperador Pues es un festejo En honor al heredero Al trono de Arán Y cuando Laura Se enteró de esto Estaba asustada Se sabe que El heredero Al trono de Arán Es un hombre Mujeriego Y no le importa Si es emperatriz O duquesa Casada Soltera Divorciada Gracias a esa forma De ser de este príncipe Ha causado muchos problemas Con reinos vecinos Pero Daphne Al saber esto Estaba preparada Llegó por fin El día del banquete Y el emperador Que no había dejado De pensar en Daphne Ya tenía su medidor En 13% Y cuando lo vio Estaba muy sorprendida Juntos Y con un traje a juego Llegaban al gran banquete Llegaba el personaje principal Luis III Heredero de Arán Pero en eso Llegaron los emperadores Todos saludaban cordialmente A la emperatriz Y sobre todo Este principito Que no dudó En saludarla coquetamente Pero Daphne Venía preparada Se limpió rápidamente La mano Con su pañuelo Y le pidió disculpas Porque aún el emperador No le ha dado Su primer beso Y ante eso Logró escapar De este cazador Y aunque lo que ella dijo No fue literal Para el emperador No era tan mala idea Lo del beso Y ya su medidor Había subido Al 15% Pero en eso El principito Se acercó nuevamente A ellos Deseaba bailar La primera pieza Con la emperatriz Pero ella dijo No, gracias Pues ella tiene ya planes De bailar primero Con el emperador Esperaba que al menos No le quite eso también Y al acercarse Al emperador Le pidió bailar Y eso funcionó Para aumentar El medidor de afecto El principito Estaba desconcertado Conocía que las mujeres De la familia Querés son mansas Pero al ver esto Sabía que ese rumor Es falso Pero por otro lado Ella y el emperador Empezaban a disfrutar Tiempo juntos Y pronto el emperador Empezó a pensar Que ella está enamorada De él Y cuando la pieza Acabó El emperador No soportó su acercamiento Y terminó por abrazarla Pero ella logró Escapar rápidamente Porque el abrazo Sí que le emocionó Ella se encontraba Viendo las estrellas Pensando en qué Ha hecho bien Y por otro lado El emperador No podía dejar de pensar En su baile con Dafne El emperador Desde muy pequeño Tuvo que esconder Sus sentimientos Para poder defenderse De las personas Que buscaban Quitarle el trono Pero con Dafne Algo fue diferente Es tan expresiva Que adoraba verla así Y de repente Dijo en voz alta Mi Dafne Y Dafne Que estaba en el balcón De más abajo Lo vio Solo que ella Se fue Y él pensó Que lo alucinó Pero no Sin embargo Esto hizo Que su corazón Rompiera su caparazón Y se expandiera De amor Subiendo su medidor A 20% Al día siguiente Los rumores De que la emperatriz Bailó con el emperador Fue una bomba En la capital Y lo más lindo Es que Julia Se enteraba De todo esto Y no estaba feliz Por otro lado Laura Quería detalles De lo ocurrido Pero para Dafne No ocurrió Nada importante Por otro lado Moss Quería que el emperador Admita sus sentimientos Pero el terco Jamás lo hará Y al momento Llegaba un sirviente A avisar de la llegada De Julia Sepian Y que ella Desea Una audiencia Con los emperadores Laura Conocía sobre esta mujer Ella Se había casado Y se fue aquí Como hace 10 años Pero ahora Que ha regresado Seguro quiere Llevarse bien Con la emperatriz La emperatriz Era la primera En ver a Julia Sepian Y al saludarla Supo que su nombre Lo había visto En aquel diario Que encontró Y claro Como no la iban a mencionar Si esta mujer Es bellísima Pero aunque su rostro Fuera angelical Las palabras sonaban Como una amenaza Para Dafne Julia le contaba Que primero quiso Saludarla Antes que al emperador Pero algo No estaba bien Julia No tiene Ni una gota De afecto Por Dafne Dafne trató De sacar la información Julia Contaba que vivió Aquí hace 10 años Ella siempre Venía aquí Y pasaba mucho tiempo En este jardín Pues el emperador La traía aquí siempre Dafne al ver Hablarla así Sabía que esta mujer Es una psicópata Porque incluso Su medio hermano Que la odia Tiene al menos El 10% De afecto por ella Por eso sabía Que esta mujer Es muy peligrosa Julia le contaba Que vino a verla Por curiosidad Estaba muy preocupada Pero ahora Está más tranquila Y cuando Moss Llegó a avisarle Que el emperador La recibirá Dafne supo Que algo está Tramando esta mujer El emperador Al ver a Julia No dio ninguna expresión Solo que al tener Una historia de amistad Eso le daba Una gran apertura Para que ella Se acerque a Ace Y por otro lado Dafne corrió A la biblioteca A buscar el diario Pero no lo encontró Sin embargo A quien si vio Fue a Ethan Y Laura Una antigua caballera Casi decapita al asesino Suerte que Ethan gritó Al quedarse un rato Conversando con Ethan Dafne le preguntó Si vio un libro rojo Y si Él lo encontró Pero prefiere Que ella no lo tenga ¿Por qué? No lo sé Ese día más tarde Julia salía del palacio Muy molesta Ace No la recibió Como ella quería Estaba furiosa Porque él fue Su primer amor Quería saber más De la emperatriz Pero todos hablaban Bien de ella Aunque su sirviente Conoció que Dafne Antes de ir al palacio Pasó varios días Enferma Esto era raro Pero Julia sabía Que Dafne Era amable Pero a la vez hostil No importó Que ella pusiera Sonrisas intimidantes Dafne controló Muy bien Su forma de ser Pero no importaba Sabía que Dafne Pronto será sacrificada Pero en eso El sirviente Le informó De otro rumor En el banquete La emperatriz Bailó con el emperador Y parecían muy cercanos Así que ella Empezaba con su próxima misión Infiltrar a una huérfana Intuitiva Creando papeles falsos Para que entre Al palacio de la emperatriz Sería fácil Hacer que una sirvienta Renuncie Y si no lo hace Deberán matarla Uy Me da mello Cuando dice algo Tan cruel Como una sonrisa No mire chiquita Esto se va a poner fe Días siguientes Dafne visitaba El palacio del emperador Con frecuencia Pero nunca Lo encontró Siempre era lo mismo Que el emperador Está ocupado Estaba tan frustrada Pero no entendía Cómo es que ella Dejó de tenerle miedo Al emperador Y al preguntarle a Laura Ella le dijo Que debe ser Porque conoció Otro lado De esa persona Pues no toda persona Es buena o mala Siempre puede tener Una segunda cara Y ahora entendía Que gracias a que Lo ha visto varias veces Ha notado ciertas virtudes En el emperador Y estaba emocionada Porque por fin Se daba cuenta Tanto Que le dio Un gran apapacho A Laura Por otro lado El emperador Que sospechaba Del partido plebeyo Aumentó el impuesto Y cuando salió Todos hablaban mal de él Pero el emperador Quería conocer Quién de ellos Envió a asesinarlo Pero de repente Ellos salían de ahí Y dado a esto Él se escabulló A la biblioteca Estaba tan agotado Porque desde hace Algunos días No ha podido dormir Cada vez Que cierra los ojos Solo imagina a Dafne Y aunque antes La biblioteca Era su lugar secreto Sentía que se la han arrebatado Y de la nada Se quedó Profundamente dormido Dafne Por otro lado Estaba dispuesta A encontrarle El lado bueno Al emperador Para dejar de temerle Y para eso Fue a buscar libros En la biblioteca Pero cuando entró Vio a Ace dormido Se acercó Y lo llamó Pero este despertó Y al verla Sintió que era un sueño Le pedía que no se fuera Y abrazándola Le dijo Mi Dafne Mi muñeca Y pronto se dio cuenta Que esto Era la realidad Y así La va a dejar Cachetona Jalándole los cachetotes Ace estaba muy Muy avergonzado Pero Dafne Quería saber Por qué él duerme aquí Él le contaba Que antes de que ella Llegara Este fue su lugar secreto Pero ahora es de ella Esto lo tomó A mal la emperatriz Y diciéndole Que aparte De que la peñizca La hace sentir incómoda Ella decidió salir De ahí muy furiosa Pero Ace No sabía realmente Cómo hablar con ella Tan abiertamente Y por otro lado Una de las sirvientes Al ver a Dafne Salir enojada De la biblioteca Recordó las palabras De su amiga Que tenga cuidado Con la emperatriz Porque ella Ve fantasmas Durante la cena Hubo una equivocación Por parte de una sirvienta Aquella derramó sopa Sobre el vestido De la emperatriz Por lo que Laura Iba a castigarlas No podía permitir Errores así Y no pues A Laura Si es mejor Tenerla de amiga Que enemiga Pero mientras Aquellas sirvientas Esperaban Estaban asustadas Pues Laura Es muy severa Con esto Y sobre todo Morton La que causó El desastre Iba a ser muy regañada Pero a ella Le daba igual Ella quería Que la despidieran Quería recibir Su sueldo Y utilizarlo Para ella Ya no enviar El poco dinero Que gana A su familia Pero cuando Laura Llegó Decidió que las tres Eran castigadas Y cada una de ellas Recibirá la mitad De su salario Este mes Para que así Aprendan a tener Más cuidado Pero esto Era malo Muy malo Más malo Que malo Bueno Ok Pues Julia Recibió la información De que la sirvienta Que iba a salir Del palacio De la emperatriz Hizo mal Su trabajo Para ser expulsada Y como no era bueno Dejar cabos sueltos Simplemente pedía A su fiel sirviente Kelly Que matara a la sirvienta Y meta a su señuelo En reemplazo Ella ya no quería Más errores O el hechizo Que tiene Kelly Será activado Solo esperaba Que esta vez Todo resulte bien Al día siguiente Sucedió lo inevitable Llegaban a avisarles Que Morton Aquella sirvienta Que regañaron ayer Se automoricionó Tanto el general Encargado de la emperatriz Como Moss Fueron a indagar Y efectivamente Todo indicaba Que la pobre Morton Decidió dejar Este mundo Cuando el general Conversaba con la emperatriz Le contaba Que todo era extraño Todo indicaba Que ella lo causó Pero en su habitación Había una valija Si ella ya no se sentía Cómoda viviendo ahí Simplemente debió renunciar Pero por ahora Tanto él como Moss Estaban convencidos Que ella misma Lo causó Daphne estaba frustrada Gracias a esto Todos sus esfuerzos Por conquistar al emperador Han sido en vano Seguramente Este incidente La perjudicará Pero ella Que sabe que es morir Decidió que ella Encontrará la verdad Por otro lado Kelly Se encontraba perdida Entre sus pensamientos Y ya anunciaba Que su trabajo Ha sido realizado Y que aparte Ya ha encontrado A una mujer Que servirá muy bien Como sirviente Su nombre es Marian Edmund Tiene 17 años Y es la hija Del difunto duque Horton Edmund Y aunque actualmente Es sorda Puede hablar con normalidad Aunque sabe leer Muy bien los labios Así que su sordera No influye en sus labores Dado a esta gran noticia Julia decidió conocerla Y al abrazarla Le susurró al oído Voy a matarte Y efectivamente Marian es sorda Y eso es muy conveniente Por otro lado Julia se dirigió A Kelly Y le preguntó ¿Acaso te arrepientes De lo que hiciste? Porque no paras De ver tus manos Por otro lado Ese día La emperatriz Decidió ir A la habitación De Morton Y una sirvienta La acompañaba Y al tratar De buscar la razón Del por qué Ella decidió eso Envió a que trajeran A la persona Que duerme En la habitación De al lado Y justamente Era aquella sirvienta Que teme a la emperatriz Porque ella Sí está convencida Que la emperatriz Ve fantasmas Llegaba a verla Y encontraba A la emperatriz Sobre la silla Daphne se había dado cuenta Que para Morton Era imposible El lograr preparar Todo para su automorición Pero debía comprobarlo Pidió a aquella sirvienta Que se sube en la silla Ya que ella tiene Casi la misma estatura Que Morton Y resultaba Que ni aún así Lograba tocar Los adornos De aquel candelabro Esto confirmaba Alguien más Lo hizo Pero en eso Llegó aquella presencia Mística Se acercó a ella Y la emperatriz Sin pensar Empezó a hablar con ella Preguntando si ella Vio lo que ocurrió Que le cuente Y aquella pobre sirvienta Al comprobar Que es verdad Que la emperatriz Ve fantasmas Empezó a perder El poco afecto Que le tenía La emperatriz Llegando al cero por ciento Por otro lado El emperador Se enteraba Que la emperatriz Se encuentra bien Pero no ha comido Nada en todo el día Pero eso no era todo Moss le informaba Que Julia Había pedido una audiencia Con él Y esta horrible La rasta Digo Julia Vino vestida de negro Y preguntaba Por el bienestar De la emperatriz Pero algo no cuadraba ¿Cómo es que ella Se enteró? Pero ese pensamiento Fue opacado Con el llanto De esta mujer Y Ace cayó En sus garras Ofreciéndole un pañuelo Y dejando Que esta fea Digo fea Horrible Digo horrible Bueno ya Dejé llevar Esta mujer Se le acerque Pero rápidamente La alejó Aunque el emperador Quería saber El motivo De su visita Y por fin Esta mujer hablaba Le contaba Que traía Un regalo consuelo Una nueva criada Empezó a contarle De Marian Y que ella Comparte el mismo dolor Que la emperatriz Pues también sufrió La muerte de sus padres Y aunque ella insistió El emperador Le dijo Que se lo dirá a Moss Días siguientes Los consejeros Del emperador Le pidieron Que para calmar Las aguas Y se olvide Este horrible Incidente De la sirvienta Deben preparar Un baile De máscaras Pero apenas Ya habían pasado Tres días Desde el incidente El emperador No estaba convencido Pero era tanta La insistencia De ellos Que el emperador No pudo más Y accedió Y dado a lo pronto Que es Decidió personalmente Decirle A la emperatriz Daphne caminaba Tratando de entender Cómo es que por miedo Cayó tanto El nivel de apego De aquella sirvienta Y en eso El emperador Llegó a ella Y directamente Le contó Que habrá un baile De máscaras En el palacio Cosa que no le gustó Nadita A la emperatriz El emperador El emperador añadió Sé que tu criada Murió Un momento No lo entiendo Apenas Si murió Me dijeron Que no eran cercanas No Pero sabemos Sobre su muerte Hay cosas Que debemos Pasar de largo Pasar de largo No Esto es ignorarlo Daphne Daphne no podía creer Esta situación Ella era una criada Del palacio Hija de un noble De Fiant Pero en eso El emperador Le dijo Es una pena Pero no ganamos nada Lamentando su muerte Daphne enfureció ¿Cómo pueden olvidar A alguien de esa forma? Y pensar Que ella había decidido Solo ver las virtudes Del emperador Pero añadió Toda muerte Debe ser lamentada Estás tratando De borrar del mundo A una persona ¿Acaso sabes Qué es morir? Al ver Cómo esto ocurrió así Ella se sentía terrible Cómo es que una muerte No signifique nada Para él Pero aunque ella Desee vivir Ahora mismo No podía ni mirarlo A los ojos Y decidió marcharse El emperador Empezó a lamentar Lo sucedido Y gritando Le dijo Que nunca trató La muerte De alguien a la ligera Ni de sus padres Ni sirvientes Ni siquiera De sus cuatro esposas Un poco más tarde Daphne pensaba En todo lo ocurrido Y aparte Ya había recibido El decreto Para la organización Del baile de máscaras Pero en eso Un sonido vino De la alcoba Se acercó Y vio a Ace Él le señalaba arriba Y ella al ver al cielo Disfrutó De un paisaje nocturno Digno de admirar Y mientras ella Se distrajo Ace subió a su alcoba Rápidamente Y la abrazó Diciendo Perdóname Él estaba consciente De que toda muerte Merece ser lamentada Pero no puede demostrarlo Desde su lugar Como emperador Porque en cuanto lo haga La asamblea La asamblea y el templo Lo destruirán Así como lo hicieron Con sus padres Empezó a nombrar A todos quienes murieron aquí Incluyendo a las emperatrices Que mataron Y a él le importa Tanto como a ella Pero debe fingir Que no es así Porque él también Está luchando Por sobrevivir Así que le dijo No te rindas Y el intentar Era más que suficiente Para ambos Hoy Ace Le mostraba algo especial Le indicaba el camino De esa estrella fugaz Le contaba Que si algún día Sale del palacio O se pierde Esa estrella La guiará A un lugar seguro Días siguientes Iniciaban los preparativos Y llegaba El gran día del baile Llegaba el emperador A verla Y estaba todo avergonzado Por lo ocurrido Pero dado a que Es un baile de máscaras Vino a darle un obsequio Un hermoso collar azul Una marca para ella Y tras ponerle Se iba Pero antes de esto Le dijo Te ves hermosa Un poco más tarde Daban la gran entrada De los emperadores Y aunque Ace Dudó en sujetar La mano de la emperatriz Porque siente Que la defraudó Daphne decidió Que de ahora en adelante Será ella misma Y le pidió al emperador Que sujetara su mano Todos podían ver Que esta emperatriz Ha conquistado al emperador Y hoy Daphne Se daba cuenta Que la única manera De conquistar al emperador Era no leyendo un libro Era hablando con la verdad Un poco más tarde El emperador estuvo ocupado Con los de la asamblea Y Daphne Que estaba cansada Se fue a tomar aire En la terraza Pero al llegar ahí Se encontró con Ethan Ese muchacho Tiene un gran apego Por ella Pero ¿Será amor? ¿O qué es? Por otro lado Por otro lado El emperador Que se desocupó Empezó a buscar a Daphne Y cuando alguien Le dijo por dónde fue Él ya llegaba A la terraza Donde estaba Daphne Solo que Ethan Que vio que el emperador Se acercaba Le dijo a Daphne Que esta será su forma De cumplir su rol Como confidente Tras eso La empujó Al empujarla Ella cayó Sobre el emperador Y no solo lo aplastó Sino que se dieron Su primer beso Y esto Fue visto Por todos En la fiesta Más que todo Los que no vieron Quienes eran Pensaban Ay que descarados Los encontraron Haciendo de las suyas Que imprudentes Y tarán Laura vio A los emperadores Así Y aunque ellos Se fueron Cada quien por su lado Todos los que presenciaron Esto Corrieron el rumor Del beso Al día siguiente Los emperadores Estaban distraídos Y actuaban De forma extraña Tanto que Laura Como Mo Se peleaban Con el médico imperial Porque no encuentra Qué es lo que les ocurre Ambos le exigieron Que vuelvan A revisarlo Pobre doctor No quiero estar En sus zapatos Pero en eso Dos criados llegaron Ella le decía Que la emperatriz Fue al baile Con un labial rojo Pero se lo comió todo Y el criado Le dijo Que el emperador Se enroscó En la cortina De aquella terraza Y esto sí Que les dio Un gran indicio A Mo Y a Laura De lo que sucedió Por otro lado Julia Quería saber Qué había ocurrido En el baile de máscaras Pero por más Que indagó E incluso pagó A gente Nadie recordaba nada Como si todos Hubiesen sido hechizados Pero por otro lado Julia Esta malvada Julia Le dijo a Julio Que si algo le duele Kelly le ayudará Pobre Julio Pero quién demonios Es Julio Y por qué Julia Actúa así con él Hasta le dijo Que ella irá En su lugar Hasta ahora No entiendo Al día siguiente Por fin El emperador Y la emperatriz Se veían Ambos estaban Tan avergonzados Pero Daphne Habló primero Le dijo Que fue un error Que debieron olvidarlo Pero le preguntó ¿De verdad quieres olvidarlo? Ella le dijo Que no Pero que si no lo olvida No dejará de pensar en eso Y el emperador También estaba así Cada vez que cierra los ojos Piensa en eso Incluso cuando duerme Lo sueña O cuando se ve al espejo Por eso No piensa olvidarlo Y seguirá pensando En lo que esa noche hicieron Llegaba el segundo día De baile de máscaras Hoy incluso estaba vestida De forma normal Como una plebeya Sin embargo Ethan aún así La reconocía Estaba tan contento Porque con su ayuda Ella logró besar al emperador Se deleitaba Demostrándole lo útil Que puede ser Pero por otro lado Ace Que vio a Ethan así Pensaba Hasta la reconoce de lejos ¿En serio? Y aunque Julia Lo llamaba Él simplemente Ni la notaba Llora Julia Llora Pero de verdad Aunque no Esto era su show En eso Ace Notó su presencia Y le dijo Si no es urgente Y a la vez pensaba ¿Desde cuándo Ethan Es tan amigo de Daphne? Pero Julia Entre llantos Le dijo que es urgente Su hermano Julio El jefe de la familia Sepia no está muy grave Y es por eso Que debe hacerse cargo De la familia Hasta que él se recupere Lloraba y decía No sé cómo llegamos a esto Primero mi papá Y ahora mi hermano Ah ya entiendo El pobre torturado Es su hermano Y lo enfermó A propósito Solo para acercarse Al emperador Qué horror Pero este show Y sus llantos Llevaron al emperador A abrazarla El que conocía Por lo que ella pasó La consolaba Su padre Marclés Sepian Perdió dinero En apuestas E incluso en su última apuesta Puso a Julia Como pago Tras perder Con el duque de Arán Así que es por eso Que Julia se fue Poco tiempo después Él murió Por una enfermedad Muy rara Pero hoy Esta Des Graciada Quería que el emperador Autorice Que ella sea La jefa De su familia Hasta que su hermano Se recupere Y el emperador Aceptó esto Solo que la pobre Daphne Vio todo su comportamiento Desde lejos Y durante la noche Estaba perdida En sus pensamientos E incluso Se sentía triste Pero de repente Julia se acercó A la emperatriz Para Daphne Era raro ¿Por qué caminar hasta aquí Si los invitados Están en el palacio Adosado El cual está Un poco lejos Pero Julia Con voz amable Le dijo que tenía Mucho que pensar Pero Daphne Quería saber Quién es La que la acompaña Y es su criada Kelly Daphne se daba cuenta Que Julia Aparenta ser una buena persona Pero al ver su nivel De afecto Sabe que la odia Daphne le pedía Que regresara Pero Julia agregó Que este sitio Le trae tantos recuerdos Con él Daphne preguntó ¿Qué tipo de recuerdos? Y Julia le contaba Que de niños Jugaba mucho aquí Pero en eso Se dio cuenta Que lo llamó Por su nombre Se disculpaba Pero Daphne Estaba harta Le dijo Exacto Debe llamarlo Su majestad El emperador Eran amigos De pequeños Pero ya no Y con una sonrisa Añadió Si comete ese error Delante de los demás Puede costarle la vida Y aunque Julia Se disculpó Daphne le dijo Que no se preocupara Solo que se preocupa Por ella Porque dado a que Hace mucho No vive aquí Le cuestan los modales Y agregó No vaya a ser Que sus recuerdos La lleven hasta El dormitorio Del emperador Ah Y vi que lo abrazó En el baile Eso no es bueno Evítelo Adoro a Daphne Al día siguiente Dado al incidente De la emperatriz Con la pobre sirvienta Que la vio hablar sola O con el fantasma Empezaron rumores Tan extraños Que decían que la emperatriz En realidad es una maga Y que ella fue Quien arregló La muerte de Morton Por una equivocación Estos rumores Llegaron al obispo El cual estaba fascinado Justo cuando él No sabía Que hacer con la emperatriz Porque se está ganando El afecto del emperador Se da este rumor Sabía que definitivamente Dios Cuida de Fiant Seco mono Al día siguiente La emperatriz Tomaba el té Con el emperador Surgía la pregunta Del emperador Acerca de la amistad Con Ethan Y pues si Son amigos Pero ella agregó Lo que vio Que él abrazó a Julia Él le explicó Brevemente Lo de su familia Y que lo hizo Para consolarla Pero todo quedaba ahí Porque no piensa Dejar que ella Malinterprete todo Un poco más tarde Incluso llegaba ya La nueva sirvienta De la emperatriz Marian Edmond Enviada como un regalo Del emperador Aparte la puso Bajo el nombre del emperador Y claro Esta sirvienta Al tomar el té Con Daphne Estaba nerviosa Porque debía aprender Todo de ella O Kelly La acabará Un poco más tarde Laura llevaba a Daphne Al jardín Pero en eso Su hermano Dicello llegó gritando Estaba tan furioso Porque gracias a Daphne Su familia Está a punto De desaparecer Ya no le importaba nada Porque pronto Echarán a la emperatriz Dicello le contaba Que la asamblea Lo llamaron Y le dijeron Que Daphne Está tramando algo Al mismo tiempo El obispo Le informaba lo mismo Al emperador Le contaba Que la emperatriz Es una maga Que ha sido La causante De la muerte De una sirvienta Por equivocarse Y aparte Ha amenazado A las sirvientas Del palacio En la misma habitación Donde acabó Con la criada Y para añadirle Saben que ella Ve fantasmas En la biblioteca Eids Trató de defenderla Pero por otro lado Dicello Estaba gritando A Daphne Porque le dijeron Que si escondieron El hecho De que Daphne Usa magia Solo para convertirla En emperatriz Tendrá él Un castigo muy grande Pero en eso Daphne se rió Le dijo Que no sabe De qué habla Pero la está tuteando Aparte Ella lo conoce Muy bien Pues él Para ser el jefe De la familia Decidió sacrificar A su hermana Pero Dicello Reía Daphne tiene Los días contados Si a ella La envían al pantano Él no permitirá Que sus criadas Sean enviadas A otras casas Esas Que la sirvieron Irán con ella Al pantano Y esto era atroz Por otro lado El obispo Convencía al emperador De lo que Daphne Ha hecho Para que la expulsen Pero él se negó Le dijo Que eso nunca pasará Fueron ellos Quienes escogieron A la emperatriz Y ahora quieren salir De esa responsabilidad Más que echarla Hará algo Inmediatamente Llamó a Moss Y le dijo Que envíe el decreto A la emperatriz Nombrando a la fiscal general Y además Él Le dará el mandato De todo el trabajo De emperatriz Así que debían Preparar todo Para el nombramiento Por otro lado Daphne le decía A su hermano Que con todo lo que dice Solo puede hacerle ver Qué tipo de persona es Desde hoy Todo el mundo Entenderá Que Daphne Querés Es una amenaza Para Dicelio Querés Y en eso Moss llegaba Entregándole el decreto Imperial Y nombrándola Frente a su hermano Como fiscal general Y ante su victoria Daphne se dirigió A su hermano Y le dijo ¿Te divertiste? Estás acabado ¿Qué fue lo que le dijiste A la emperatriz? Y acercándose Le pidió Que se arrodillara Ante ella Si no quería morir Por injuria A la familia imperial Días siguientes A pesar de que La asamblea No supo De la decisión Del emperador El gran evento Se dio El emperador Hablaba con todos Diciéndoles que esperaba Que los rumores Que se dicen De su emperatriz Nadie los crea Porque un mago Se considera rebelde Afiant Y enseguida Acercándose A la emperatriz El emperador Nombró públicamente A Daphne La fiscal general Y además Ella se encargará De su palacio De ahora en adelante Por otro lado Estaba el sufridor De disello Porque este muchacho Tuvo que arrodillarse Ante su hermana Estaba tan enojado Maltrató a Olive La criada Que adora a Daphne Y aparte pidió Que destruyeran Todo lo que sea De ella Por otro lado Mi dulce Y preciosa Laura Estaba tan llena De alegría Por fin Por fin Ha aparecido Quien enamora El emperador Incluso ya tenían Todo preparado Para que inicie Con sus actividades Pero mientras esto En la residencia De los querés Olive se encontraba Enferma De sello Se ha desquitado Tanto con ella Por Daphne Es que terminó Gravemente maltratada Y agotada Por el trabajo Excesivo Y Noma Su hermano pequeño Se aventuró Fue en busca De la emperatriz Y aunque no logró Entrar Si pudo pedirle A Moss Que le entregara Esta carta Cuando Daphne La recibió Y la leyó Supo todo Lo que le ocurre A Olive Y estaba furiosa Y un poco más tarde Llegaban por órdenes De la emperatriz Que entregaran A Olive Porque será Una rehén Del palacio De la emperatriz Y Olive Que sabía Que debía ser Ayuda de Daphne Se levantó Y se fue Pero pidió A su hermano Que escondiera El último retrato Que queda De la señorita Llegaban ya Al palacio Y aunque no pudo Traerla de buena forma Olive debía permanecer Encerrada en la cárcel Aunque al menos Sería tratada Por el médico Pero lo feo Es que Olive Estaba gravemente herida Ante esto Y dado a que La emperatriz Debe actuar Bajo la ley Privará el poder De Dicelio Que eres Como jefe De la casa Aunque aún Debían planificar Bien esto Pasó toda esa tarde Leyendo el código imperial Encontrando la mejor manera No quería Que por culpa de ella Paguen personas inocentes Pero en eso Un sonido Se dio en el balcón Y cuando fue Vio al emperador Él se había enterado Que ella No había cenado aún Pero hoy venía Por otra cosa Le entregó una bolsa Y le dijo Que se vistiera Pues hoy Se escaparán juntos Para ir al último día Del festival De la plaza central Y si Es lo que ella piensa Una cita sigilosa Tras vestirse El emperador Bajó de tan alto Con ella Como si nada Tras eso Viajaron en un carruaje De embarque Pero a pesar De la incomodidad El estar así Juntos bajo las estrellas Los hacía Que empiecen A enamorarse Más y más Y aparte hoy El emperador Le confesó Que quiere a Daphne Por otro lado Ethan visitaba A Julia Para verificar Que lo que dice Es verdad Y al verla llorar Fue otro tonto Que cayó En sus llantos Abrazándola Y consolándola Que decepción Pero por otro lado Luego de dormirse Un poco Daphne y Ace Llegaban ya Cerca del pueblo Ace estaba feliz De poder compartir Esta noche Con ella Y con una dulce Voz le dijo Vayamos antes De que sea tarde Cariño Pues él Quería enseñarle Muchas cosas divertidas Hoy Al estar junto a él Daphne se daba cuenta De algo Que esto que siente Por él Se llama amor Llegaban al gran festival Lugar lleno de personas Haciendo miles de cosas Comerciantes Que querían estafar A sus compradores Y que el emperador Con su astucia Obtuvo el anillo Casi casi que regalado Y bueno Ambos escribían Su deseo En un papel Y ellos dos Solo tenían uno Tras irse con Ace Se vieron sus deseos Y casi me morí De tristeza Ella desea Revivir Y abandonarlo Y él Desea amarla A ella Como un hombre normal Hoy juntos Miraban los fuegos Artificiales Y aunque el beso De antes Había sido un error El de hoy Es porque Él lo quería Daphne aprendió A ya no tenerle miedo Nunca más Pero bueno La noche Empezaba a hacerse día Así que debían irse ya Pero Daphne Quería volver a probar Ese sabor de fresa De antes Por otro lado Dicelio Hablaba con el obispo Le pedía Que deben expulsar A Daphne Porque ella Jamás hará Lo que ellos pidan Hace unos días La emperatriz Pidió que se llevaran A una criada Y ella fue Severamente castigada Porque había escondido Un retrato Que contenía Unos papeles De la muerte corrupta Del emperador Y la emperatriz Anterior Tenían documentos De eso Pero este obispo No le creyó Mucho a Dicelio Aunque Dicelio Si sabía algo Sabía que los emperadores Murieron en condiciones Extrañas Así que si el emperador Sabía del retrato Es lógico Que el emperador Ya habría terminado Con el obispo Y como no es así Obviamente Él miente Pero Dicelio Estaba desesperado No sabía Qué más decir Para que su hermana Deje de existir Y planeará algo Solo el obispo Debe aprovechar El momento Y al día siguiente Dicelio Llegó a provocar A la emperatriz Le contaba que él Por ser el jefe De la familia Puede hablar Con los asesores Y eso es Lo que hará Pero al despedirse Le dijo Adiós Quinta emperatriz Daphne lo sujetó Y entre sonrisas Le dijo Espero que estés sano Que no te enfermes Ni te lastimes Y al irse Agregó Será aburrido Matarte fácilmente Pero es obvio Que este hombre Algo planea Por otro lado Llegaba la dulce Laura Gritando de emoción El emperador Pidió comer con ella Y así Llegó a un precioso Lugar rodeado De flores Daphne pensó Que quizás Se deba A lo que ocurrió Ayer Pero al estar Junto al emperador Este le preguntó El por qué Lo llamó Pronto se dieron cuenta Que esta comida Fue planeada No por ellos Sino por Moss Y por Laura Quienes huían Instantáneamente Pero al menos Disfrutaban De esta dulce compañía Recordando que lo de ayer No fue un error Fue algo que ambos querían Pero al momento El emperador Le preguntó Sobre su cumpleaños Quería saber Qué desea Y cuando le dijo A la fecha Que es 5 de agosto Ella se puso mal El cumpleaños De Daphne Coincidía con su cumpleaños En su vida anterior Y lo peor Es que desde el momento En que nombró Su cumpleaños Voces empezaron A sonar En la cabeza De Daphne Ella recordaba Su duro pasado Y aunque el emperador Quiso hacer una fiesta Para ella Ella se negó No quería festejar Su cumpleaños Días siguientes Daphne se encontraba triste Recordaba el cómo sufrió Y en eso Aquella presencia mística Le habló Ella conocía Que su cumpleaños Le trae malos recuerdos Pero le recordaba Que no debe desperdiciar días Para conquistar al emperador Pero Daphne No estaba bien Cuando ella era pequeña Su cumpleaños Fue una total tortura Pues cuando ella nació Su mellizo Nació con una discapacidad De desarrollo Y sus padres La culparon a ella La depresión Posparto de su madre Hizo que la culpara siempre De todo lo que ocurría Después de un tiempo Su padre los abandonó Y en cada cumpleaños Siempre le decían lo mismo Todo es tu culpa Tú eres la culpable Ella tuvo que hacerse fuerte Porque no podía huir Y en eso Aquella presencia mística Le dijo Esta vez puede ser diferente Es una oportunidad para ti No para conquistar a Ace Sino para borrar tus malos recuerdos Así que ese día en la noche Le dijo al emperador Que aceptaba la idea De una fiesta de cumpleaños Y aunque trató de estar bien Ace sabía que algo le ocurría Sin embargo Respetó esto Y a cambio Prometió que hará todo Para que su cumpleaños Sea el mejor del mundo Por otro lado Por otro lado Kelly Llegaba ante una persona Que vende venenos Compraba el más poderoso Y ya lo probó Con un mendigo El tiempo pasó volando Y llegaba la fecha esperada Se daba el cumpleaños De Daphne Ella lucía realmente hermosa Y en este día Recibía un regalo Muy precioso De su diseñador Hasta ahora Todo iba perfecto Y más El tener a Laura Que siempre está para ella Llegaba a su fiesta Y conversaba Con los invitados Pero cuando llegó el emperador Quería tener a la emperatriz Solo para él Y aunque quiso hacer Algo más especial Para entregarle este regalo No aguantó más Y le entregó Esta preciosa argolla Y le deseó Un feliz cumpleaños Como nunca Ella sintió el amor De alguien En esta fecha En la que todos Le gritaban Y le decían Muchas cosas hirientes Y eso La emocionó Empezó a llorar Pero después de borrar Ese horrible recuerdo Se sintió agotada Decidió ir al balcón Pero cuando estuvo ahí Llegó la arepía Llegaba con dos copas En la mano Una era para Adane Y con una carita De yo no fui Le entregó la bebida Pero enseguida Mostró su lado amargo Le contó que ella Es una persona desdichada Su esposo Que murió Fue una persona Desagradable Para el emperador Ella Era una candidata joven Pero ahora Ha perdido Esa oportunidad Pero en eso Le dijo Lo hago sin maldad Solo quiero Lo que era mío Así que no se decepcione Y tras tomar aquella copa Julia cayó al suelo Sonriendo Mientras se desangraba Daphne Estaba muy asustada Por lo ocurrido No sabía qué hacer La sujetó rápidamente Y la cargó Para llevarla al médico Pero en eso Llegó Ese Ella trató De explicarle Lo ocurrido Pero en eso Julia Le dijo al emperador Que la ayudara Un poco más tarde Daphne Escuchaba las mismas palabras En su mente Es tu culpa Todo es por ti Los malos recuerdos De sus anteriores cumpleaños Volvían a hacerse realidad Mariam Le contaba Que Julia Está bien Que no se preocupe Pero Daphne Estaba muy asustada Por lo que pasó Por otro lado Laura Le indicaba al emperador Que el veneno Es desconocido Pero pronto Se realizarán las pruebas Y aunque todo esto Ocurrió De la peor manera El emperador Estaba preocupado Sabía que la emperatriz Debe estar asustada Y más Que él rompió su promesa De hacer que disfrutara Daphne de su cumpleaños Y en ese momento Recibía una nota De Ethan Tras leerla Fue eliminar Su frustración Él se encontraba Usando un guante Que por lo visto Lo convierte en Thor El dios de los truenos Pues Ethan Había encontrado A los asesinos De la sombra O bueno Los asesinos De aquella vez Que atacaron al emperador Y hoy Ace Quería acabar Con todos ellos Más que todo Porque hicieron Que Daphne Se ponga triste Aquella vez Pero aunque La interrogación Fue dura Descubrió Que no fueron ellos Los del veneno Aunque claro Al saber que no fue Ni un sirviente Ni caballero Que encontró A los asesinos Lo intrigaba Pues fue Ethan Quien encontró A estos asesinos Por otro lado El obispo Deseaba ver Urgentemente A la emperatriz Pero mi bella Laura No se lo permitió Pues así como Él sirve a Dios Ella sirve A la emperatriz Y en este momento No podrá recibirlo Por otro lado Se acercaba la cena Y le avisaban al emperador Pues hoy comía con Daphne Pero esta arpía Al escuchar todo esto Despertó Según ella Confundida Sin saber qué pasó Preguntando por el bienestar De la emperatriz Pues qué miedo Que ella hubiese sido Quien tomara De su champaña Y mientras Seis recordaba Algo de su infancia Daphne llegó a verlo Y lo encontró Junto a esta horrible mujer Estaba tan furiosa De verlo cerca de ella Pero en eso Alcanzó a escuchar Que algo le dijo A Julia Al emperador Y sobre todo Al ver su sonrisa Murió de impotencia Y se marchaba Pidiendo incluso Que no le avisen Al emperador Pero en medio pasillo Vio a Kelly Conversando con su nueva sirviente Con Marian Hoy se daba cuenta Que ellas dos Son cercanas Pero no como amigas Sino como una sumisión Así que iba a averiguar El a qué ha venido Marian A su palacio Ahora todo estaba claro Julia la odia Porque quiere volver a jugar Con su amigo de la infancia Pero Daphne No lo permitirá Un poco más tarde Pidió que Marian Llegara a verla Daphne estaba convencida En que hoy obtendrá Todas las respuestas Le ofreció una galleta Recién horneada de Laura Con la forma en cómo Daphne le hablaba Y su forma de mirarla Hizo que Marian Recordara un cuento De una bruja Y para asustarla más Daphne le preguntó Si ella conoce El rumor del palacio De que ella ve fantasmas Y que es una maga O será que es una hechicera Y aunque todo esto Es un rumor Ella no hace nada de esto Pero sí conoce Quién realiza magia Así que gracias A la galleta que comió No debe mentir O sufrirá mucho Antes de morir Aunque si le cuenta Toda la verdad Ella le entregará El antídoto Y Marian Se salvará Marian no quería Quiso golpear a Daphne Pero Daphne La sujetó bien Y le preguntó Sobre Kelly y Julia Pero cuando iba a mentir Su visión Se puso borrosa Y Daphne le advirtió ¿De verdad Quieres vivir sufriendo Por el resto De tu vida? Al día siguiente Julia logró hacer Que el emperador Diera un paseo Con ella Conversaban de lo lindo Pero en eso La emperatriz apareció Y estaba más que feliz Porque hoy quería Ver al emperador Pero claro No sabía Que estaría con Julia O si lo sabía Estar Pia le contaba Que dio un paseo Con Ace Llamándolo por su nombre Y aunque esto Molestaba a Daphne Tuvo paciencia Y preguntó Ahora que ya se siente bien ¿Cuándo se irá Del palacio? Pero Julia le dijo Que todo dependía De la decisión de Ace Y Ace Le contó Que la doctora Le ha dado de alta Por lo que mañana mismo Podrá regresar a su hogar Y claro Julia no esperaba esto Y en eso Daphne agregó Que le pone muy nerviosa Que Julia Llame al emperador Por su nombre Y aunque Julia Trató de explicar Que se debe a su costumbre Desde la infancia El emperador le dijo Ya te irás acostumbrando Y pues Daphne Solamente le recordó De la advertencia Eso que le dijo Que no hay que hacer Que sus recuerdos La lleven al dormitorio Del emperador Jeje Pero en eso Daphne Dio su estocada final Empezó por decirle Al emperador Que tiene miedo De Julia ¿Qué pasa Si quienes la atacaron Lo vuelven a hacer? Pero Ace No consideraba la idea De que ella Sigue en el palacio Y es por eso Que Daphne Tenía una idea ¿Qué tal si envían Caballeros imperiales Para que la protejan Y también para su criada Kelly? Porque seguramente Ambas estarán a la mira De quienes la atacaron Y añadió No se preocupe Julia La caballería imperial La protegerá Y ordenaré Que no la pierdan De vista Ni por un instante Uy Que mello Y que buena estrategia Al día siguiente Julia se iba Bien resguardada Daphne se despedía De ella Y le prometía Que a como dé lugar Encontrará al culpable Pero Daphne Que ya conoce La verdad Quería dejar Esta carta Para jugarla después Porque ayer Mariam Le contó todo Le dijo que fue Julia Que le envió A averiguar Todo de ella Y que Kelly No es una criada normal Parece que ella Es un tipo De mercenaria O esclava de Julia Y hoy Daphne Al verla irse Fue tras ella Y le dijo Que ese día Antes de desmayarse Por el veneno Le dijo Lo hago sin maldad Solo quiero Lo que era mío Así que no se decepcione Pero Daphne Sabe que no le ha Quitado nada No será que ella Quiere algo que es De la emperatriz Porque si es así Eso se llama robar Ya que Daphne Sabe que es Y que no es suyo Y así La dejó Tras eso La alegría Volvía a Daphne Ahora tenía todo Aunque se daba cuenta Que la medida de afecto En sí No se trata de afecto Pueden incluso odiarla Y tener un pequeño porcentaje Pero de algo Estaba segura Que Julia No quiere eliminarla Solo quiere conseguir a Ace Y en eso Al ver por la ventana Él estaba ahí Sonriéndole Como siempre Pero en eso Laura le preguntó A la emperatriz Si ella se comió Las galletas Que le compró Porque son de una calidad Impresionante Además que son carísimas Pero Daphne le contó Que solo se había comido una Una Es la que usó Con Marian Pero ¿Por qué Ella se sintió mal? Es porque Esas galletas Fueron hechas Específicamente Para la emperatriz Y su metabolismo Por lo que si otro Las come Sentirán mareos Y náuseas Y con esta galletita Logró engañar a Marian Y el antídoto Que le dio Fue simplemente Agua Por otro lado Los caballeros Que se turnan Para cuidar a Olive En la cárcel Enviaron una nota A la emperatriz Que Olive Por fin Se ha despertado Por otro lado El emperador Recibía la noticia De que el profeta De Desart Se quedará una noche En el palacio Pues está visitando Varios reinos vecinos Incluyendo Fiant El emperador Pensaba Sabe que las profecías Del gran profeta Solo duran 20 años Es decir Que solo pueden predecir Durante 20 años A partir de su primera profecía Y cuando el nacimiento Del próximo profeta Se acercaba Este último partía En un viaje Llamado Aflicción Para orar Por el bienestar Del nuevo profeta Y pedía hoy a Moss Que invitar a Dafne Para cenar hoy Ya que juntos Recibirán al gran profeta Por otro lado Dafne visitaba a Olive Estaba tan feliz De que por fin Haya despertado Y aunque Olive Tenía miedo De que por estar aquí Perjudique la reputación De la emperatriz Dafne le dijo Que no debía preocuparse Porque ahora Ya no es débil Solo tiene que esperar Pronto logrará Sacarla de aquí Pero hasta eso Debe mantenerse En este lugar Y cuidarse Olive estaba feliz Y hasta nuestra dulce Laura Le dejó un ungüento Para las heridas De Olive Dafne se iba Pero en eso Olive le dijo Que ella había escondido Muy bien Eso que le pidió Cuidar el señor Clan Su padre Y se trataba De un retrato Y de lo que está Dentro de él Y en eso Un recuerdo De la infancia De la verdadera Dafne llegó A ella Alguien hablaba Con el padre De Dafne Le contaba Que habían usado El jinete Para causar Un accidente Ya que no podían Matarlos O envenenarlos Supongo yo Que se tratan De los padres De Is Pero al momento También mencionaron Una guerra Con los emperadores De Arán Y pedían Al duque Que se llevara Este secreto A su tumba O su hija Dormirá Para siempre Dafne pensó En esto Y sabía Que ese cuadro Tiene la respuesta Al salir de ahí El duque Clement La saludó Y le dijo Que de ahora en adelante No tiene por qué Venir aquí Él se encargará De la criada De los querés Que ha sido arrestada Pero Laura Le susurró A Dafne No deje Que lo haga La matará Y aunque Dafne Se opuso El duque Quería que entienda Que el delito De esa criada Es muy grave El delito De haberlo ofendido Y debe ser Castigada por ello Pues claro Fue por esa razón Que la emperatriz Logró sacar a Olive De la casa De su hermano Pero Dafne Logró salirse Con la suya Pues si termina Con la pobre criada Que es solo una plebeya Su pueblo Se apiadará De la criada Y odiará A la emperatriz Así que Antes de que eso pase Dafne Se encargará De la criada Pero como que esto No le gustó mucho Al encargado De la cárcel Parecía que ella ganó Pero Laura Le explicaba Que el duque Clement Tiene un poder Imposible de opacar Es por eso que incluso Ante delitos Que ha cometido Nadie ha hablado Así que Dafne Debía buscar la forma De cuidar de Olive Por otro lado Llegaba Moss A avisarle Que el profeta Llega hoy Y que cenará Con él Y el emperador Pero en vista De que Dafne No sabe Quién es el profeta Ellos le explicaron Todo Que es un ser celestial Llegó la noche Y el emperador Estaba furioso Le pidió a Moss Que preparara Todo de forma humilde Pero no le hizo caso Porque Laura Y las demás criadas Ayudaron en la decoración Y en eso Dafne llegaba Y estaba feliz De ver al emperador Pero en eso Llegó el gran Digo Pequeño profeta Tuteando al emperador Por lo visto Tiene mucho poder Y mientras eso pasaba Moss y Laura Morían de amor Al ver al gran profeta Aunque con Dafne Era muy serio Pero su nivel de afecto Era del 52% Y de la nada Reaccionó con Dafne Emocionado Porque esta chica Es de su estilo Ni bien llegó Y ya le quitó La pareja al emperador Adoro realmente Como los dibujan El gran banquete Iniciaba Y miren la distancia Abismal De los casados Ah Pero el profeta Era al lado de Dafne Y le confesaba Que le gustan Las mayores Y ahí estaba El pobre emperador Sangrando Por la herida Y peor Cuando el profeta Abrazó a su esposa Y hasta le pidió Que ella lo alimentara Eis estaba tan frustrado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que venir El ahora? Y como que se viene Una guerra Por el corazón De Dafne Y cuando la noche Se acabó El nivel de afecto Del profeta Había subido Al 65% Al menos por hoy Se terminó Lo de convivir Con él Y como el emperador Estaba tan dolido Quería caminar Con Dafne Pero Dafne Le subió El ánimo Muy Muy rápido No hay mal Que no sea curado Con el amor Al menos ahora Podía disfrutar De la compañía De Dafne Y el profeta Que los vio De lejos Sabía de esto El emperador Inolvidable Y la emperatriz De un lugar lejano Al día siguiente Laura Que había madrugado Mucho Estaba desilusionada Ella quería hablar Con el profeta Y en eso El profeta le dijo ¿Quieres hablar conmigo? Laura se asustó Pero al mismo tiempo Se emocionó Ella quería saber Qué decía él Y el profeta Quería ver a Dafne Porque la extraña Pero si ella lo ayuda Él le dirá algo Laura quería saber Cuándo habrán herederos Y el profeta le dijo Que solamente Encierre a los emperadores En una habitación Porque así Se acercarán mucho más Se iban ya Pero el profeta pensaba Sabía que Ace y Dafne Se amarán como nadie En este mundo Pero jamás Tendrán herederos Por otro lado Julia se encontraba Con Ethan Y ella Estaba curiosa Del por qué Ethan visitó su casa Cuando ella Estaba en el palacio Pero Ethan Solo le dijo Que como le prestó dinero Quería saber Cómo va la situación En su hogar Pero en eso Julia le preguntó ¿Pudiste saludar a Julio? Un poco más tarde Despedían al profeta Y como regalo Por la estadía Quería ofrecerles una profecía Al emperador y a la emperatriz A Ace le dijo Serás el emperador inolvidable Te convertiste en el emperador más joven Y serás el emperador más joven en morir Por otro lado A Dafne le dijo Tú vienes de un lugar lejano Tú vienes de un lugar lejano Te enfrentarás a una grave aflicción Quizás más grande que la mía Pero le sugería Que no entregara su corazón si quiere regresar Si lo haces te decepcionarás Tanto como lo que conseguiste Pues ella no debía entregar su corazón Si quiere regresar a lo que ella era antes Aparte le dijo No te conviene confiar en el mentiroso Que cubre tu cara Yo creo que en este aspecto Se refiere a ese ser místico Pienso El emperador y la emperatriz Estaban muy preocupados por la profecía Y más él Porque al parecer no tiene mucho tiempo de vida Aunque él vio el lado positivo Ahora que sabe esto Podrá amar a Dafne aún más Solo quería disfrutar de ella El tiempo que le sea permitido Y aunque Dafne no quería entregarle su corazón Ya no podía Simplemente se dejó llevar Por el amor que siente por el emperador Por otro lado La emperatriz estudiaba muchísimo La noche llegó Pero para el plan que tiene en mente De ir en contra de su hermano Debía leer más Y quería visitar esta noche la biblioteca Mientras tanto El emperador se enteró Que la emperatriz Salió de su habitación Con una bolsita en su mano Y el emperador sabía A dónde se dirige Pero en la biblioteca Dafne estaba acorralada Por los asesinos de la sombra Yo realmente pensé Que los asesinos Eran como que especializados O algo así Y que eran los que el emperador Ya aniquiló Pero no Son realmente fantasmas Que salen en la noche Que sí asesinan Pero que no pueden atacar Cuando alguien está en la sombra Pero son de las sombras ¿No? Bueno En ese momento Llegó el emperador Ella verificó que sí Es él acariciando su rostro Y hoy se quedaran Encerrados juntos En la biblioteca Se cumplió la profecía de Laura Que ellos se acercarán más Si los encierran En una habitación Solos Y dado a los fantasmas asesinos No podían salir de ahí Empezaron a charlar Pero el emperador Deseaba saber más de ella Y mientras más Y más hablaba De lo mucho que piensa en ella Y que desea conocer Absolutamente todo de ella Su nivel de afecto Aumentaba A más del 50% Pero él quería conocer Sobre el pasado de Dafne Y Dafne recordó la profecía Sabía que no debía Entregarle el corazón Pero era difícil Así que en esta ocasión Le mencionó sobre la profecía Que recibieron en esta mañana El emperador le contaba Que cuando él Era muy pequeño Recibieron una profecía Los emperadores de Fian Morirán a misma hora Y así fue como sucedió Ellos sufrieron un accidente En el carruaje Cayendo al abismo Y Ace tuvo que asumir El trono A una cortedad Para el emperador Ha sido una lucha constante Sobre la desgracia Que vive a su alrededor Pero por primera vez En su vida Es ambicioso Y esa ambición Hace que la desgracia Se opaque Y la ambición Es tener el corazón De Dafne Ay que lindo Por otro lado Julia estaba molesta Dafne la dejó A ella y a Kelly Con los brazos Y piernas atadas Pero no podía quedarse así En eso preguntó Si Marian también Tiene caballeros Que la resguarden Y al pensar en eso Y coincidir con Kelly Que Marian quizás Ya le contó todo A la emperatriz Y se ha puesto De lado de ella Era hora de utilizarla Julia fue a ver Al capitán De la guardia real Y entre lágrimas Le contó Que sospechaba Que es Marian Quien envenenó A la emperatriz Ella es la causante Y aunque Marian Tenía pensado Oír de ese lugar Fue tarde Pues la guardia real La capturó Y la encerró Acusándola Por lo que Julia cometió Marian gritaba Y explicaba Que si fue enviada Por Julia Pero que la emperatriz Lo sabe todo Pero nadie la escuchó ya Olive al ver Que Marian No le respondía Le envió Muchas piedritas Marian le explicó Que es sorda Y Olive Se lastimó Para enviarle Una roca Con su nombre En ella Llegó el día Y la emperatriz Gozaba de una buena vista Lo admiraba Pero el emperador Despertó Y al parecer Soñó Muy muy bonito Soñó con ella Un poco más tarde El duque Clement Se disculpaba Con el emperador Por no haberle notificado Del arresto de Marian Pero al parecer Marian Edmund Envenenó a la emperatriz Y eso que fue Julia Quien la envió Aunque esa arpía Había dicho Que fue Marian Quien se lo pidió Y la utilizó Incluso Julia Les contó Que su criada Kelly Había visto Una bolsa Grande de dinero En la habitación De la criada Pues sí Ella se lo dio Y con esto Ya decidieron Incriminarla Pero el emperador No estaba seguro No podía mantenerla En prisión Sin pruebas Y en este caso Iba a notificarlo A la emperatriz Y aunque a este duque No le gustó Nadita El emperador Le dijo Que dado A que ha reconocido A la emperatriz Y que incluso Es la ministra De justicia Será ella Quien determina El castigo De su criada Y ante esto El duque No podía hacer Nada más Que aceptara Pues el emperador Piensa darle apoyo Porque eso es Lo que hace Un esposo Un poco más tarde El emperador Le avisaba a Daphne Que Marian Se encuentra Se encuentra en la cárcel Por presunto Envenenamiento A la emperatriz Pero nada Tenía sentido Para ella No habían pruebas Que verifiquen esto Solo las palabras De Julia Es por eso Que Daphne Sabía que Julia Simplemente Quiere desaparecer El peso muerto Pero Daphne Le dijo al emperador Que ella sabe Que no fue Marian Aunque por ahora Debía investigar Pero el emperador Confiaba en ella Dado a esto La emperatriz Que tiene el cargo De ministra de la justicia Pidió la presencia De la asamblea Y el templo Antes de que ella Llegara Todos estaban muy molestos Pero cuando ella Llegó Logró callar a todos Pues ella hizo Uso de su poder Pero claramente Ahí nadie la quiere Exceptuando El ex ministro De justicia Aunque el punto de vista De Daphne Era perfecto Y nadie pudo Contradecirla Si Marian Es inocente Y la juzgan Con pena de muerte Sin comprobar Su culpabilidad Que pensará el pueblo De su modo de operar Es por eso Que ella decidió Investigar bien Antes de juzgarla Ante esto No tenían de otra Que aceptar la investigación En este caso Por otro lado Daphne decidió Poner de su lado A la única persona Que tiene su nivel De afecto Elevado por ella El duque Clique El ex ministro De justicia Al cual le pidió Ayuda para un futuro Cercano Aunque por ahora Tenía de su lado A la bella Laura Para que la ayude Investigando Dentro del palacio Un poco más tarde Daphne regresaba A su habitación Conversaba con Laura Le contaba Que su fuerte Es el estudio Y le contó Que hace mucho tiempo Ella estudiaba leyes Pero por situaciones Tuvo que dejarlo Y aunque eso Dejó un gran vacío En su corazón Fue ocupado Por el cariño De muchas personas De Laura De Moos El médico D'Artir De Olive De Noma El capitán Y las criadas Y sobre todo Ace Quien se adueñó De su corazón Llegaba a su dormitorio A descansar Pero en eso Sonó un pequeño golpe En su ventana Y cuando abrió Aquel balcón Vio un anochecer Magnífico Y ahí estaba Ace Hoy quería mostrarle Algo maravilloso Hizo que alrededor De ellos dos Bailaran las estrellas Como si cayeran Del cielo Y a su vez Añadió Es tarde Pero feliz cumpleaños Al momento Todas esas estrellas Se convirtieron En pétalos de flores Que cayeron Sobre Dafne Realmente Era algo hermoso Y más Porque aquellos pétalos Significaban mucho Eran de aquella flor Que le dio En el laberinto La flor de Ayun Una flor que simboliza La eternidad Y el recuerdo Ace en este día Le prometió Que su próximo cumpleaños Será mejor Y aunque no todo Resultó bien esta vez Dafne Entendía algo Este sentimiento Que ocultó su miedo A Ace Simboliza algo más Es un sentimiento Que no debió aparecer Pero pasó Porque Dafne Está completamente Enamorada de él Y él de ella Mucho más Parecía que todo esto Sería perfecto Para ellos dos Pero Dafne Pronto logrará Su misión Al día siguiente Llegaba la discordia Al palacio Regresaba la media Hermana de Ace Joanna Chaseker Quien fue enviada Por la asamblea Y el templo A una misión De la cual No debió regresar Pero se ve que es muy Muy fuerte Y muy fría En sus decisiones Una mujer implacable Pero apenas EA se fue Todos los de la asamblea Empezaron a felicitarla Pero ella Los conoce bien Todos ellos Querían un emperador Manejable Y como estaba ella Decidieron enviarla A morir Pero nada resultó Como ellos Lo pensaron Por otro lado La emperatriz Manejaba las investigaciones Y a la vez Trabajaba con el duque Lecliqué Porque requería Su ayuda Ya que piensa Demandar A una familia Aristócrata A su hermano Dice ello Pero al ser Su hermano Eso la ponía En una mala situación Aunque por ahora El duque decidió Que lo pensaría Al irse el duque El famoso espíritu Llegaba ante Dafne Pues vio Toda la confesión Del emperador Pero ya no tiene Mucho tiempo Si Dafne No logra Conquistar al emperador En un 100% Ella morirá Para siempre Y en eso El emperador Llegaba Y aquella alma Solo le dijo Conquista al emperador Ese era nuestro trato Dafne Al ver que ese supuesto dios Se puso nerviosa Al ver al emperador Se quedó pensando Pero más le ganaba La alegría De volver a ver a Ace Por otro lado Julia se encontraba Tramando algo más Supo que Dicello Querez No está en buenos términos Con la emperatriz Así que pidió A Kelly Que fuera a visitar A Dicello Y averigüe Que piensa De la emperatriz Porque es el único Que puede acabar Con Dafne Y mientras eso Ella se dirigía Al palacio Recordaba su infancia Su padre La llevaba mucho Al palacio de pequeña Porque deseaba Que ella se convirtiera Algún día En la emperatriz Fue por eso Fue por eso Que ella conoció A Ace Un niño Dulce Y sonriente Del cual se enamoró Ella deseó Compartir el trono Con Ace Y cuando los emperadores Murieron Ace subió Al trono Y estaba segura De que La iba a escoger Para que sea Su emperatriz Pero eso No sucedió Fue por eso Que su padre Y su hermano La vendieron Pero hizo de todo Para regresar A él Ella pasó Tanto tiempo Esperando A que la eligiera Después de la primera Esposa Después de la segunda Después de la tercera Y después de la cuarta Pero esperar Hasta la quinta Fue demasiado Para ella Por eso Sabía Que esta vez Era diferente Por otro lado La emperatriz Llevó al conde Clique A la prisión Del palacio Quería mostrarle A Olive Una persona Inocente Que fue golpeada Brutalmente Solo porque Adora a Dafne Y en vista De esta injusticia El duque Clique Aceptó Ayudar a Dafne Para quitarle El poder A dicello Al irse El duque Olive Le comentó A Dafne Que cerca Pusieron A una joven Llamada A Marian Le contó Que es sorda Pero que puede Leer muy bien Los labios Esto asombró A Dafne Pero Olive Le comentó Que hace poco El duque Clemen La ha llevado Para interrogarla Y como Olive Escuchó todo Le pidió Que fuera A hablar Con ella Inmediatamente Y eso hizo Dafne Logró hacer Que Marian Tuviera una audiencia Con ella E incluso Logró quedarse A solas La pobre Marian Trataba De explicarle De mil maneras Que ella Es inocente Que no hizo Lo que ellos Dicen Y Dafne Le creía Es por eso Que necesita Investigar Y probar Que ella No es culpable Y aunque ella No sabía Nada Del envenenamiento Marian Escuchó una conversación De Dicelio Y el sacerdote Hace algunos Hace algunos días Ambos Hablaban De un retrato El cual contiene Un documento Importante Es por eso Que ellos Dijeron Que deben Eliminar A la emperatriz Antes de que El emperador Sepa Lo que hay En ese retrato Cuando Dafne Se enteró Que tanto Dicelio Como el sacerdote Saben De la existencia De ese documento Se alteró Pidió a Laura Que preguntara A Olive Donde se encuentra El retrato Ahora entendía Que el sacrificio De las antiguas Emperatrices Siempre fueron A causa De poder Cuando el templo Y la asamblea Recibían su tributo Se deshacían De las emperatrices De cualquier manera Por otro lado Kelly se encontraba Con Dicelio Y tras conversar Un poco Y nombrar A la emperatriz Supo que Él detesta A su hermana Y tras eso Dicelio la dejó Kelly se marchaba Pero de la nada Escuchó una conversación De Noma Y el chef Conversaban del retrato Que escondió Olive Y dado a esto Kelly sintió curiosidad Así que investigó Más sobre esto Por otro lado La emperatriz Pedía una reunión Con los de la asamblea Hoy les comunicaba Que ha decidido Demandar a su hermano Dicelio Querez Todos estaban Muy sorprendidos ¿Cómo puede ser posible Atacar a su propia familia? Pero ella tenía un motivo Dicelio torturó A una criada Hasta dejarla Muy mal herida Eso Es intento De asesinato Pero ella No pidió su opinión Solo lo reunió Para avisarles Lo que sucederá Porque antes De ser la hermana De alguien Es la defensora De un pueblo Esto hizo que el duque Clement Enfureciera Habló con el sacerdote Para buscar una solución Pero en eso Johanna ingresaba Y ella busca el poder Quisieron deshacerse de ella Pero no pudieron Y hoy ella Tendrá clemencia Los perdonará Pero a cambio De que la conviertan En la emperatriz Si ellos hacen esto Ella cooperará Con todos Y les devolverá su poder Pero al salir De ahí Julia Llegaba Y podía conversar Con Johanna Porque Julia Está dispuesta A ayudarla A cumplir su fin Por otro lado Mientras Daphne caminaba Ace la interceptó Sabía que estaba Cansada por lo ocurrido Así que hoy Tenía una sorpresa Y Laura La preparaba Y apenas los emperadores Llegaron Laura Desapareció Deseándoles Una gran noche Daphne Estaba furiosa Por cómo es la asamblea Pero en eso Ace le dijo Que la trajo Para festejar Ella Ha hecho algo Que él jamás Ha podido Así que hoy Festejarán Tomando el vino Que ella no pudo probar En su primera comida Un vino Con aroma Aeyum Su flor Y tras las copitas Nacía Un buenos días El emperador Gozaba de alegría Por lo ocurrido En la noche Ni siquiera Las quejas De los de la asamblea Lo fastidiaban Él apoyaba La decisión De la emperatriz Pero luego De charlos Recordó su amanecer La pobre Laura Estaba impactada Por lo que vio Él Y Daphne Estuvieron juntos Por primera vez Y fue maravilloso Pues Daphne Ya le entregó La pruebita del amor Y eso hizo Subir 8 puntos En su nivel De afecto Por otro lado La emperatriz Estaba perdida En sus socios Pensamientos Solo que Laura Pedía concentración Pues ya debían Presentar la demanda Públicamente Pero el hecho De que ella Pasó la noche Con el emperador Será algo Que Laura Recuerde por siempre Y ni se diga De Daphne Pero en ese momento Llegaba Joanna Solo quería conocer Qué tipo de emperatriz Es la que está Junto a Ace Daphne vio Su nivel de afecto Y aparentemente No la odia Pero por alguna razón Parecía que tampoco La aprecia mucho Joanna es fría Y solo quería Conocerla un poco Además Julia Que habló con ella Ayer Le dijo Que una forma De despojar A la emperatriz Es dejando Que su hermano Se acerque a ella Sin objeciones Pues él vendrá Cuando se entere De la demanda Así que Joanna Solo debe pedir Que dejen pasar Libremente a Diselio Y dado a que cumplió Con el pedido de Julia Tras ver a la emperatriz Decidió marcharse Daphne le contaba a Laura Que no será fácil Poner de su lado a Joanna Pero por otro lado El sacerdote del templo Y el duque Clement Estaban preocupados La emperatriz Ya había anunciado La demanda a su hermano Así que ahora Más que nunca Debían recuperar el retrato Y dado a que Clement No pudo matar a la criada El sacerdote Tiene un as bajo la manga Él logrará matar A la criada Y a cambio Joanna asumirá El trono Como emperatriz Por otro lado Julia llegó a visitar A Diselio El cual estaba muy ebrio Y esto era algo bueno Julia empezó Con su lengua de víbora A decirle un montón de cosas Le dijo que la emperatriz Está muy nerviosa Y que cuando ella Dijo eso Empezó a hablar De un retrato Y Diselio Se puso furioso Le preguntó Si Daphne Ya tiene el retrato En sus manos Pero Julia No le contestó enseguida Al ver cómo reacciona Iba a irse Pero decidió responderle Le dijo No sé del retrato Pero la criada Está con ella Diselio empezó A gritar Y gritar Y decir que preparen Un carruaje Para ir al palacio Pero Julia Pero Julia esperaba eso Así que se ofreció Llevarlo Cuando este hombre llegó Empezó a gritar Y gritar Quería saber Si es verdad Que ella tiene El retrato En sus manos Seguramente Le pidió a Olive Que robara su retrato Daphne Daphne lo detuvo La emperatriz Y le levantaste la mano Realmente El sacerdote Estaba furioso ¿Por qué actuar así? Pero dado a todo esto Le entregaba Una pequeña bolita De veneno Esta era El último pedacito De compasión Que tiene él Por Diselio Y añadió Gracias Por haber cuidado Del retrato Diselio sabía Que no tenía perdón Si quería morir Esta era La única forma De irse Sin sufrir Pero por otro lado El sacerdote Tenía un mago De su lado El cual Se encargará De la criada Olive Al día siguiente Daphne se enteraba Que Olive Está delicada La habían encontrado Inconsciente Daphne sabía Que alguien Quiso lastimarla ¿Pero quién? Laura trató De animar A la emperatriz Diciéndole Que nada De esto Es su culpa Pero estas palabras No llegaron A Daphne Ella por querer Hacer el bien Para muchos Terminó causando esto Si tan solo Se hubiese dedicado A conquistar Al emperador Y ya Daphne Estaba mal Escuchaba nuevamente Las voces En su cabeza Por tu culpa Por ti Es mejor Que ya no existas Si no fuera Por ti Y abruptamente Salió corriendo Y se dirigió A la habitación De Ace Desesperada Le pidió ayuda Que la calmara Como aquella vez En el laberinto Y Ace Estuvo ahí Para ella La abrazó Y le pidió Que no pensara En nada Que solo Se concentrara En él Y hoy Daphne Lloraba Se desahogaba Y mostraba Su vulnerabilidad Ante el hombre Y que ama Al día siguiente Al día siguiente Los duques Los duques de la asamblea En que el accidente Todo esto Debía encontrar Debeía encontrar El retrato En los calabozos Una criada Que cuidaba De Olive La cual Le entregó El retrato De la emperatriz Y aparte Le contó La tragedia De anoche Anoche Había sido Una montaña rusa De emociones Y en medio De ello Daphne Vio el nivel De afecto Del emperador Y ya se encontraba En el 75% No faltaba Nada Para llegar Al 100% Y Daphne No quería Perderlo Pero en eso Laura llegó Y le contó Que su hermano Ha muerto Envenenado Y hoy Le entregaba El retrato Que Olive Guardó Con tanto esfuerzo Parecía Que al tener Esto Sería una salida Para que el corazón Del emperador No siguiera avanzando Hasta su 100% Porque obviamente La odiará Por ser una traidora Pero más que eso Debía contarle Igual la verdad Pero en eso Moss llegó Y le contó Lo ocurrido Con diseño Y que en este momento Está hablando Con los traidores Pero de la nada Daphne Tuvo un recuerdo De la infancia De la verdadera Daphne El padre de ella Le dijo No te preocupes Confía en mí No dejaré Que te conviertan En una traidora Pero mientras esto pasaba El sacerdote Y el duque Clement Hablaban con el emperador Pues Ace Los interrogó Sobre el retrato Pero para ellos Esto era bueno Porque la emperatriz También se hunde con ellos Sin embargo En ese momento Daphne llegó Vio al emperador Y le entregó la prueba De que todos ellos Incluso su mismo padre Hicieron traición A la familia imperial Aquí estaba Aquí estaba el detalle De quienes mataron A los emperadores Ante esto Ace pedía a sus guardias Que llevaran presos A todos ellos Pero aún quedaba El qué hacer Con Daphne Pues ella también Es culpable Aunque claro No directamente Pero el emperador Le mostraba su apoyo Incluso En esta situación Ace Aún la seguía amando Pero Daphne No quería esto Y le dijo Que si piensa Eliminarla Para que lo haga Sin resentimientos Y luego salió Ella deseaba Que Ace la odie Pero por lo visto Eso no pasó Al día siguiente Moss quería saber Qué va a hacer El emperador Pronto el pueblo Pedirá justicia Así que antes De que el pueblo actúe Ace le pidió a Moss Que despojara A la emperatriz De todos sus derechos Y ante esto La emperatriz No tendrá servidumbre Y por ello Laura no podrá cuidar De la emperatriz Al quedarse sola Aquel dios Llegó a ella No estaba molesta Solo que esperaba Que Daphne Luche más Por cumplir su misión Pero en vista De lo sucedido Le iba a dar un regalo O quizás Un castigo Porque desde ahora No podrá ver El porcentaje De afecto De nadie Deberá vivir Con esa incertidumbre Y a la vez Dar lo mejor De ella Para alcanzar Su objetivo Dios esperaba Que ella logre Regresar A su verdadera vida Pronto Los días siguientes El pueblo se enteró De todo lo que ocurre En el palacio Pero lo que más Les daba impotencia Es que el emperador Tenga de emperatriz A una traidora Pero por otro lado Ace sufría Julia estuvo a su lado Según apoyándolo Pero el dolor de Ace Crecía Se sentía tan insignificante Porque no pudo Proteger a quien ama Aunque Daphne Sin hacer nada especial Logró ocupar El corazón de Ace Y despojar a Julia De su deseo retorcido Por otro lado La emperatriz Se sentía oprimida Por todos Pero a la vez Esperanzada Su padre tenía Una forma de hacer Que ella No salga perjudicada Pero aún tenía Que averiguar A qué se refería Su padre Y en su caminar Se encontró con Kelly Le pidió que caminara Junto a ella Y en su caminata Le preguntó ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué mató a Morton? ¿Acaso lo ordenó Julia? Lo del envenenamiento También fue obra de ella ¿Verdad? Pero Kelly No sabía Qué responder Por otro lado El mago sacerdote Se encontraba En el templo orando Gracias a la emperatriz Él estaba a salvo Ya no está Ese viejo Torturándolo Sin embargo Él estaba a nada De perder la vida A causa de una enfermedad Pero antes de irse Debía cumplir Con su promesa Encontrar a su amada Aquella que un día Fue emperatriz Rilke La cuarta esposa Del emperador Así que como las demás Fue elegida Por los traidores Y ni siquiera Recuerdan su nombre Solo la llamaron La cuarta esposa Abandonada Así que como no tiene tiempo Debe hacer Todo lo que pueda ahora Por otro lado El emperador Visitaba la biblioteca Pensaba mucho en Daphne Y aunque no la pueda ver Esperaba que ella Lograr encontrar su carta Y con ello sonreír Al día siguiente El mago del templo Llegó a ver a Daphne Inició por contarle Que fue él Quien hizo eso A Olive Su criada Y le mostró Lo que su poder maligno hace Le cuenta todo esto Porque sabe que es la única Que lo puede ayudar Hace unos años Vivía con su padre Un simple cochero Del palacio Él era un niño Como cualquier otro Pero desde muy joven Se interesó en la magia Su padre se preocupó Y lo llevó al templo Pero ante esto El sacerdote Le hizo una propuesta A su padre Salvaré a tu hijo A cambio de que me des Tu propia vida Para protegerlo Y evitar que lo destierren Por ser un mago El padre de este mago Dio su vida Él fue quien llevó El carruaje El día en que los emperadores Sufrieron aquel accidente Fue ahí cuando los emperadores Perdieron la vida El sacerdote Si cumplió su palabra Pero lo usaba mucho Para conseguir lo que quiere Y ya lleva 12 años Sirviendo al sacerdote Pero un día Conoció a Rilke La cuarta emperatriz Se enamoró de ella Pero no era correspondido Al igual que las otras Fue abandonada Y él no pudo hacer nada Para impedirlo Daphne sabía que vino Para vengarse Pero fue él Quien casi asesina a Olive Pero es por eso Que él vino Después de confesarle Todo a ella Se entregará Para recibir su castigo Pero antes de eso Pedía su ayuda Porque el padre De la emperatriz No es un traidor Solo debía hacerle un favor Y él le dará Toda evidencia Deseaba que encuentre a Rilke Esto lo puede hacer Una vez que recupere Su autoridad Y es por eso Que le contará Cómo revelar Que Clankerest No es un traidor Confiará en ella En que una vez Que tenga el poder Cumplirá con su palabra De ayudarlo Le dijo que la evidencia Está en la biblioteca En lugar bajo la luz De la luna Y al contar todo esto Se retiró Para confesarle todo Al emperador Y este joven mago Si cumplió con su palabra Por otro lado La emperatriz Visitaba la biblioteca En el día Pero no sabía Dónde buscar En eso vio un libro salido Y al abrirlo Encontró una carta Del emperador En la cual decía Para Daphne Te escribo esta noche En la que te extraño tanto Gracias a ti Aprendí lo que es el amor La esperanza La desesperanza Los celos Y el egoísmo Para mí lo eres todo Y por eso No puedo dejarte ir Sé que esto No es tu culpa Y no me arrepiento De este amor Tú siempre estarás En cada respiración mía Y serás La respuesta de todo De tu amado Ace Daphne ahora más que nunca Debía encontrar una solución Ella también lo extraña Por otro lado El mago ya se encontraba en prisión Y el sacerdote estaba muy molesto Porque él confesó todo Pero para él Ya no importa nada Pronto se marchará De este mundo Por otro lado Kelly no dejaba de pensar En su charla Con la emperatriz Se sentía culpable Y es por eso Que su mente Le jugó una mala pasada Vio a Morton Quien le preguntaba Una y otra vez Por qué lo hizo Ella prometió Enviar la casa Kelly sufría Pero no sabía Qué debía hacer Por otro lado Ese mismo día En la noche Dalia regresó A la biblioteca Esperaba esta vez Hallar la evidencia Ya no quería estar lejos De la primera persona Que ha llegado a amar Y tras pensar Vio en la ventana El reflejo de la luna Y con ello Encontró el documento Pero mientras ello Johanna conversaba Con el duque Clement Él estaba furioso Porque el emperador Que ellos hicieron crecer Ahora los arrojó Como si nada Y en vista De que no hay nada Que hacer Solo esperaba Que ella Ocupara el trono Y mordiéndose la lengua Murió Al día siguiente Daphne revisaba la evidencia Y esto verificaba Que su padre No era un traidor Envió una carta Al emperador Avisando del complot Pero no se sabe Qué sucedió Al encontrar esto Fue a ver A Davin El mago Le contó Que encontró La evidencia Y que así Como él cumplió Con su palabra Ella también Lo hará Encontrará A Rilke Ella deberá Buscarla Al norte De Taberms Donde la nieve Nunca se derrite No importa Si no la encuentra Con vida Pero deseaba Que al menos Encuentre rastros De ella Aparte La describió Como para que sepa Quién es Rilke Ella siempre usaba Un vestido rojo Es de cabello negro Y ojos verdes Y Daphne Cumplirá con su palabra Pero pensaba Esa descripción Se le hace Muy conocida Por otro lado Johanna Recibía la visita De Julia Pues esta mujer Tenía una nueva idea Para deshacerse De Daphne Gracias a que el pueblo Está furioso Por la traición De la familia Cres Podrían usar esto Para eliminarla En dos días Se realizará Una ceremonia De fuego En la plaza Quemarán Una muñeca Con el nombre De la emperatriz Si aprovechan Esta oportunidad Ambas tendrán Lo que quieren Ella el trono Y Julia Acabará con Daphne Por ello Necesita de Johanna Ella debe encontrar A la criada Llamada Hannah Aquella que teme La emperatriz Para que ese día De testimonio De lo que ha hecho La emperatriz Y así Ace No tenga de otra Que destronar a Daphne Un poco más tarde Julia llegaba a su casa Y en vista De que su hermanito Aún sigue con vida Esperaba que desde hoy Ya no sea así Y dándole un veneno Acabó con él Pero en eso Julia notó Que Kelly estaba nerviosa Y le contó Que es gracias a ella Que Kelly sigue con vida Al día siguiente Los rumores De lo que harán En la plaza Llegó a oídos Del emperador Y en vista de esto Ace Ya tenía una idea De qué hacer Pero para eso Necesitaba conversar Con su hermana Johanna Por otro lado Daphne Pensaba en Rilke Y al ver Al supuesto dios Pensó que era muy similar A aquella que describió El mago Pero no estaba segura Sin embargo Este dios Vino a informarle Lo que harán en la plaza Que usarán a Hannah Para arruinarla Y quien realizó Todo esto Es Johanna Y Julia Ya que echarla a ella Es como si le cortaran Un brazo al emperador Porque ella es A quien él ama Mientras tanto Davin Estaba agonizando Le quedaban minutos Y en su último momento Solo pensó en Rilke Y tras eso Murió Davin Al enterarse De esto Estaba triste Se fue antes De que ella Pudiera cumplir Con su palabra Pero pronto Cumplirá con eso Solo necesitaba Frenar a Julia Y a Johanna Pero en eso Vio a Ace Ella lloraba Por toda esta situación Y él también Odiaba no verla Odiaba que todo esto Esté sucediendo así Pero pronto Todo cambiará El día en el que Quemaran el muñeco Llegó Todo el pueblo Estaba furioso Y Dafne con Laura Salieron en busca de Hannah Pues no podían permitir Que ella hable Así que al buscar Y pensar Dieron con el lugar Y Laura Con su actuación impecable Lograron llegar a Hannah Y llevarla de nuevo Al palacio Ese día en la noche Se dará ese ritual Y en vista de esta situación Dafne invitó a Julia Y a Johanna A cenar junto a ella Ambas estaban confundidas Pero en eso Dafne Llegó y estaba feliz Antes de comer Inició con un brindis Porque hoy Aclaró un malentendido Que tenía con alguien Que ellas dos conocen E hizo que Hannah pasara Para que así Julia y Johanna La vieran Además les contó Que ha encontrado pruebas De que los que eres No son unos traidores Y eso sí No se lo esperaban Gracias a esto Dafne Le dijo a Julia Ace Nunca fue Ni será tuyo Mientras ellas cenaban Los caballeros imperiales Llegaron a la plaza central Para informar A todo el pueblo Que la familia De la emperatriz Son inocentes Y que no podrán hacer esto O tendrán graves consecuencias Por ir en contra De la familia imperial Por otro lado Julia llegó a casa Y estaba furiosa Dafne arruinó todo Quería acabar con ella Pero en medio de su locura Atacó a Kelly La culpó por todo Y le pidió Que hiciera algo Que acabara con Dafne Esto hizo que Kelly Perdiera su conciencia Y empezara a escuchar Nuevamente voces En su cabeza Ya no quería Seguir así Y sujetando las manos De Julia Hizo que ella Activara la reliquia De poder del cuello De Kelly Y a su vez Hizo que ambas Explotaran Al día siguiente Dafne volvía a tener Autoridad Todo se había aclarado Aún no entendían El por qué Si el emperador Sabía que le iban A hacer daño No tomó precauciones Pero bueno Al menos esto Comprobaba que Dafne Es inocente Todo poco a poco Se arreglaba Incluso Olive Despertaba Y dado a todo Lo ocurrido Pronto Dafne Elegirá el sucesor De la familia Que eres Ese mismo día Dafne quería ver A Julia Pues supo De la explosión De magia En el cual Kelly perdió La vida Y Julia Si sobrevivió Pero no está bien Al verla Supo que ella Obtuvo Lo que sembró Toda la belleza Se había ido Dafne recordaba La frialdad De Julia Su belleza singular Pero finalmente Los pecados Cobraron algo Que ella jamás Podrá recuperar Por otro lado Eis pensaba Pensaba en lo que Habló con Joanna Ella no tiene por qué Pelear porque Eis está dispuesto A cederle el trono Para que así Eis y Dafne Tengan una vida Común y corriente Para él El ser el emperador No era nada Más significaba Su amor por Dafne Y pronto El puesto de emperatriz Era para Joanna Ese día Ese día se encontraba Con Dafne Y estaban felices Porque en unos días Nadie los separará Parecía que su amor No tendrá límite Y que podrán estar juntos Por muchísimo tiempo Pero aún le faltaba Algo a Dafne Encontrar a Rilke Por ahora Debía cumplir con su palabra Envió al capitán De la guardia real A que investigue El paradero De las ex emperatrices Desterradas Pero sobre todo Quería saber Qué sucedió con Rilke Días siguientes Dafne no quería Tener contacto con Ese Quería quedarse Junto a él Porque lo extrañaba Pero esperaba Que nunca llegue A ese porcentaje Y así lograr Quedarse con él Pero era difícil Por otro lado El capitán Realizaba las investigaciones Supo que de las cuatro Desterradas Tres lograron Obtener una buena vida Porque una de ellas Fue encontrada muerta Regresó a la emperatriz Para contarle todo esto Habló con una De las ex emperatrices Y ella le contó Que siguió El rastro de las estrellas Llegando a un lugar seguro Con los días Se encontró con un cochero Y se volvió a casar Tuvo hijos Una familia Pero por otro lado Rilke no sobrevivió así Y hoy le mostraba Un retrato de ella Junto a sus pertenencias Las mismas Que lleva el supuesto dios Dafne no entendía Por qué Rilke la trajo aquí Pero en eso recordó Aquel diario rojo Que leyó Fue a la biblioteca Y al encontrar el diario Encontró una carta Ahí supo Que Rilke amaba Al emperador Pero él No notó su presencia Supuestamente Todo lo que está haciendo Es venganza En eso Laura Llegó a verla Y le dijo Que el emperador Estaba enfermo Ella corrió A la habitación Tocándose con Rilke Ella que conocía Que Dafne Descubrió todo Le dijo Que la trajo Para que ella Conquistara al emperador Y ha hecho Un buen trabajo Al toparla Le devolvió El don De ver el porcentaje Y el emperador Ya estaba En el 96% Solo Dafne Debe llegar Al 100% Antes del cumpleaños Del emperador Y revivirá Al día siguiente Dafne Dejaba todo listo Antes de irse Se dio su sucesión Como querés Para Olive Ella será La delegada De los poderes De la familia Cris Y solo deseaba Que el duque Guiar a Olive En sus obligaciones Faltaba una semana Para el cumpleaños De Ace Y Dafne Estaba muy triste Sabía que pronto Se irá Y por eso Quería dejarle Una buena vida A quienes la protegieron Con su vida Y el día Más temido Llegó Ella debía asistir Al cumpleaños De Ace Dafne Se despedía De Laura A quien siempre Llevará En su corazón Pero aparte También dejó Una carta Para el emperador Explicándole Todo lo que ocurrirá Por otro lado El emperador Veía a su hermana Pues pronto Ella ocupará El trono Luego de este día Abandonará El palacio Y ella Será la emperatriz Y Ace Sabe que ella Será digna De ese poder Todos felicitaban Al emperador Pero él Quería ver a Dafne Y contarle Que pronto Se irán juntos Apenas le avisaron Él corrió A verla Estaba emocionado Y al verla Sintió tranquilidad Y le dijo Hoy es el día Más feliz de tu vida Porque me amas Yo lo sé Y lo vengas Hoy es el día Más feliz de mi vida Y te amo Te prometo Que te haré La más feliz Del mundo Pero Dafne No quiso Responderle Sin embargo Eso no le importó A Ace Porque todo Iba a estar bien Y al decir esto Su porcentaje Llegó a 100 Dafne Estaba feliz Emocionada Pero en eso Dios llegó Y la felicitó Fue la única De las 5 Que logró conquistar Al emperador Así que hoy Regresará a la vida Y en ese momento Dafne quedó sin vida En los brazos de Ace Ella se había ido Ace no podía creer Que ahora Que estaba a nada De vivir feliz Junto a ella Ella se haya tenido Que ir Pasó un año Y la muerte de Dafne Arruinó a Ace Días de insomnio Perdido en el tiempo Buscando a Dafne Quien ya no existía En este mundo Johanna quiso Que él entrara en razón Pero nada podía hacer Él pensaba En que ella sigue viva Pero al recordarle Su muerte Lo volvía a lamentar Y se sumía En una tristeza profunda Nadie pudo explicar La repentina muerte De Dafne Laura vivía En llantos Día y noche Olive asumió La responsabilidad De los querés Pero a pesar de todo Pedía que salvaran A Dafne El duque cliqué Plantó a Aeyun En la casa De los querés Para que siempre La recordaran Julia se alegró De la desdicha De Ace Ace no podía Más con su vida Pero en una noche Encontró el libro Que Dafne le dejó En él Había una carta Y cuando la leyó Entendió muchas cosas El alma que estuvo En Dafne No era de este mundo Ella tuvo la misión De conquistar su corazón Para resucitar En su verdadera vida Y al saber esto Le dio esperanza Porque ella sigue viva En otro mundo Al momento Rilke Llegó a verlo Y le dijo Ace Te daré una oportunidad Te diré Cómo puedes llegar A Dafne Pero a cambio Arriesgarás tu vida Aún así Podrás ir con ella Pero ten en cuenta Corres el riesgo De hacer pedazos Tu alma Y desaparecer Completamente Rilke 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 Quien había sufrido Mucho Al momento De su destierro Decidió Que lo mejor Era irse De este mundo Pero se fue Deseando Que él sintiera La misma Desesperación Que ella Sentía Fue entonces Cuando encontró A Rhaeun Y la trajo Para completar Su maldición Ace Le dio su corazón Sin dudarlo Y logró Su venganza Pero durante Este año Sufrió Al verlo así Entonces Se dio cuenta Que aún Amaba a Ace Y no podía Permitir Que siga Sufriendo Y Ace Al escuchar Todo esto Decidió Que hará Todo Para llegar A Daphne Rilke Le pidió Desbloquear Su magia Y con ella Encontrará A Daphne En su mundo Ahora Ace Entendía La profecía Del profeta Ace Era el emperador Más joven En morir Eso era verdad Pero no importaba Con tal de Volver a ver A Daphne Pasaron Ya tres años Y Rhaeun Vivía en paz Cada día Recordaba a Ace Pero su vida Cambió mucho Era feliz Con su profesión Pero aún así Le faltaba algo Cuando llegó aquí Sintió que moría Pero con el pasar Del tiempo Logró lidiar Con ese dolor Y cumplió Sus sueños Aunque no podía Olvidar Lo que un día Vivió Pero al menos Ese bonito Recuerdo Quedaba en su mente Pero en esta tarde Su compañera Le avisaba Que tiene un cliente Y cuando se acercó El olor A Eeyun Llegó a Daphne Y al ver A su cliente Se asombró Ace Le pedía perdón Por la demora Pero esta vez Fue él Quien llegó A ella Desde hoy Estarán juntos Para siempre Esta historia Realmente me conmovió No fue el típico final De que ella Se queda viviendo Su vida En un lugar Que tuvo que conocer Por situaciones De guión Esta vez Ella regresó Como debió ser Pero pudo estar Con la persona Que ama Gracias al sacrificio Que él realizó Fue él Quien decidió Esta vez Dejarlo todo Por amor Y la verdad Yo quedé encantada Con esta historia Y con este final Muchas gracias A Kiki Y Dekka Por darnos Esta maravillosa historia Y gracias A ustedes Por acompañarme En esta aventura Bye 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 aka